¡Hola! Bienvenidos a Darkest Dungeon, tarde de domingo. Vamos a intentar acabar con el nigromante y con el rey porcino. Está conmigo Carlitos, como siempre, que me acompaña y esperando a ver si se une con nosotros a Pepe, pero de momento parece que no da señales de vida. Tenemos también en el chat a Darius Ius y parece que tenemos el simultáneo, ahora ya se ha ido. Pues nada, empezamos. A ver, Carlitos, Carlitos me comentaba ahora antes de entrar. Bueno, primero quiero preguntar a Darius Ius si por lo menos se escucha todo bien. A ver, responde por el chat. Darius Ius. Sí. Anda, ahora estamos a cero. Ahora no queda nadie. Bueno, nada pasa nada. Bueno, pues me comentaba que para la misión esta del nigromante es mucho mejor al cruzado. ¿Vale? Entonces, ¿qué hacemos? Lo mejoramos, ¿verdad? ¿Cómo? Bueno, sí, sí, mejoro. Lo mejoro. ¿Y aquí qué habilidades mejoro? Por lo que siempre usamos. El ataque básico, el ataque de stuneo. Este, ¿verdad? Sí. La acusación... Este también va muy bien. No, no, no. Este me encanta a mí. ¿Lo que es? ¿Qué? Sí. A ti te encantará. Ya veo. Vale, vale. Este también, el aturdimiento, ¿vale? El de señalar, no, ¿verdad? No. Ese sí, el último, este. Este, el heranza sagrada. Espera, eh... Ah, eh, Pepe ha dicho que se une enseguida, en un minuto. Vale. ¿El heranza sagrada? Sí, el heranza sagrada me gusta a mí bastante. Y faltaría otro más. ¿Cuál es? Tiene que ser uno de estos. Yo, yo, yo cogería este, pero bueno, si no... Si no, que es ahora... Pues... O lo dejamos así. Déjalo así, de momento. Vale. Entonces, también, también lo mejoro. A ver, se puede... Sí, ¿verdad? Sí que se puede mejorar aquí también, vale. Bueno, aquí vamos a gastar dinero. Eh... Pues nada, también mejoro este. Y este. Y este. Y... Y lo ponemos en... En el equipo. Y lo cambiamos por Darius Siu. A ver... Aquí está cambiado. Eh... Los otros... Sigo, el bandolero, ¿lo dejo? Mmm... Sí, eso está... Bueno... No, es que hay una... Hay una que no me... Que no me... Acaba de... De gustar mucho y... ¿Cuál? Y no me he sentido. Eh... La de... La cuarta, la de... La dispersión de balas, esa. ¿Esta? Sí. O esta también me gusta a mí. Nunca estamos de acuerdo. Ya, no. Sí, sí, sí. Vale. Vale. Entonces... ¿Qué hago? La... Eh... Pero... Pero si lo dejo, entonces... Eh... ¿Y cuál pongo? Eh... La... Esa. La... La... Bueno, yo... Es que... La que no tienes esta es bloqueada, básicamente. ¿Esta? Sí. Es que esa... Esa es la mejor. ¿Esta es la mejor? Vale, pues nada. Bueno, eh... Esa... Encima esa... Hace... Hace... Hace combo con... Con una habilidad más que tienes ahí. Eh... Vale. Activa la estocada. ¿Cuál es? Eh... La... La tercera. Hace combo con la tercera habilidad. ¿Con la tercera? ¿Con esta? Sí. ¿Y eso cómo lo sabes? A ver, ¿cuándo le pone eso? A ver, pues... Me pone estocada. Estocada más... Más 3% de crítico. Eh... Yo no... ¿Cuál es la estocada? No, no. No tiene nada que ver con eso. ¿No? Eh... Mira desde qué posición puedes usar la... La tercera habilidad. De la primera. Sí. La quemarropa. Vale. Sí. Y entonces... Ah, vale. Sí. Esta avanza a 1. Vale. Se pone la primera. Vale. Y entonces esta remata. Vale. Vale. Ahora lo he entendido. Perfecto. Eh... Vale. Tenemos la... Las dos primeras posiciones... Eh... Solucionadas. El médico de la peste... Lo dejamos aquí. ¿Cómo lo ves? ¿Hola? Estoy... Estoy pensando... Ah, vale. Un momento, por favor. Sí, sí. Eh... Veo que está muy preparado, dice Darius Dius. Sí, como... Como siempre, eh. Como siempre, Darius Dius. Ya, pues sí. Eh... Bueno, ¿qué? A ver... Es que la... La... Uno... Si vamos con Vestal, ¿verdad? Entonces, eh... Medicina de... Medicina esa del campo de... Esta. Eso no sirve para nada. Vale, porque vamos con el Vestal. Tiene razón. Eh... La... La primera... Bien visto. ¿Cuál? La primera. ¿Esta? Sí. Vale. Entonces, vale. Pues le doy a esta... Y a esta... Y... Quito... Quito la medicina. Esta, porque ya... Ya llevamos con el Vestal y ponemos esta. Vale. Pues... Eh... Va, tú puedes. Veo que está muy parado, pero... Pero se escucha bien. ¿Se ve todo bien, Darius? Bueno, supongo que ahora contestará. Vale, pues... Sí se ve bien. Vale. Perfecto, gracias. Entonces, a ver, vamos a... Vaya, esta vez parece que no ha venido tanta... Que no somos los de SIPPERS, pero bueno, supongo que se irán apuntando. A ver si tenemos suerte y se van apuntando. Eh... Bueno, y a ver si viene Pepe. Que es nuestro colaborador preferido. Eh... Vale, pues vamos a... A mirar los amuletos. Empezamos con... Con Isaias Ramos. Eh... Veterano cruzado. ¿Aquí cuál ponemos? Mmm... Es que tiene mucha cosa, esto... Eh... No sé, aquí había una. No, este es Vestal. No teníamos uno... No tenía uno para este, no. Me parece que no, no. Ah, no recuerdo. Eh... Usamos el... ¿Cuál era ese tan potente? Este, ¿verdad? Para daños contra... Pero eso es para Eldrish. Ah, Eldrish. Este no vale. Tiene razón. Y la virtud nada... Este... Ah, no. Este 20% daño de esfuerzo. Madre mía. Uno que potencie... Este, ¿verdad? De cuerpo a cuerpo. Sí. Este que tiene... Creo que el collarcito... O la pulserita esa. Este, ¿verdad? Sí, sí. Y este va a tener bastante daño de cuerpo a cuerpo. Ok. Vale, pues seguimos con el... Con Jury de España. Aquí le metemos hemorragia. Este no sé si vale la pena. A ver. No hay daño por esfuerzo o nada. Eh... Esto... Ah, este también en precisión de habilidades cuerpo a cuerpo. Pero este nada. Bandolero solo. Ponemos este, ¿verdad? Sí. Sí, sí. Eh... Eh... Otra cosa no veo. Es que lo que es que lo... Los abuelos que tengo no son muy buenos, ¿verdad? No, no tienen ninguno que sea muy bueno. Vale, pues seguimos con el... Con este... Eh... Puf. ¿Cuál podemos poner aquí? No, hemorragia no te va a servir para nada. Hemorragia no, infección. Había uno de infección aquí abajo. Espérate que voy a coger uno. Este de infección. Y esto... Este de infección sí que se lo ponemos. Eh... Este me dijo de la peste. No, pero... No, eso... Eso no es... Esto no sigue para nada. No. Entonces, ¿qué? Lo dejamos de momento así. Y vamos al bestal. El bestal le ponemos este, ¿verdad? Este siempre... Sube la habilidad de curación. Y... Y este también bestal. Divirtú, pero... No, este no, ¿verdad? No, no vale mucho la pena. Hombre, estáis a Ramos. Aquí. Con nosotros. Gracias por estar aquí. Pues acabamos de empezar. Ahora mismo hemos empezado. Ya vamos nada. Diez minutos. Y estamos configurando un poco esto. Eh... Poniendo los avalorios. Y comento. A ver qué te parece Isaac. Eh... Hemos cogido a... Bueno, te hemos cogido a ti. Está aquí el primero. Eh... Eh... Cruzado. Bandolero. Eh... Médico de la peste. Y... Y un bestal. Mira, está el Carlitos. Estoy... Estoy yo. Y está Isaac. O sea, que estamos los tres. Y vamos a ir primero a por el Nigromante. A ver qué te parece Isaac. Vamos a por el Nigromante con este... Con este equipo. Ah, y... Ah, y Darius Sius. No, tú no estás. Eh... Te hemos quitado. Darius. Darius Siu, porque... El Carlitos ha dicho que no... Que no... Que prefiere... Que... Que prefiere que estéis a Ramos aquí. No. Perdona. Al Nigromante. Al Nigromante la peste le da... Es verdad. Ah, vale. Ok. El de la peste. Vale. Perfecto. Pues el Darius Siu está triste ahora. Vaya, hombre. Oye. Oye, que no se puede poner a todos. No se puede poner a todos. Que mala gente, Carlitos. Ya ha sido... Ha sido él, ha sido él. A ver, eh... No es mi culpa. Ya, ya. Pero bueno. Entonces, eh... Tenemos todos los avalorios. ¿Algún avalorio más para el médico de la peste? Digo, para el Vestal. Para el Carlitos. Un momento. A ver, eh... Espera, el que tiene es la izquierda de todo. ¿Este? Eso, eso. ¿Ese sí? Sí. Aumenta un poco el aturrimiento. Pero de velocidad tiene poca ahora. Pero bueno. No pasa nada. No, no. Pero tiene velocidad de poca ahí de base. Así que no pasa nada. El Cruzado y el Vestal le dan daño al Impío. Vale. Perfecto. ¿Y sigue triste? ¿Sigue triste, Darío Siu? Vaya, hombre. Bueno. En la próxima a ver si... A ver si lo usamos. Sí. En la siguiente puede ser que lo usemos. Pero bueno. Y si no, pues nada. Ah, sí. También se puede hacer una cosa. Venga, vamos a hacer una cosa. Venga. Ahora. Venga, vamos a hacerlo. Ahí todo por tus fans. Sí. Es que es difícil, eh. He escribido el nombre. El Darío Siu Siu 2. ¿Vas a cambiar el nombre o qué? Que sí. Ya está. Ya estamos todos. Los que estamos... Isar Ramos. Yurio España. Darío Siu 2. Y el Calitos. Vale. Mira, ya está contento. Ya está contento, va. Venga, pues ahora... ¿Sí? ¿Decías algo? No, que ha entrado Pepe a la llamada. ¿Ha entrado Pepe? Hola. Hola, Pepe. Ya tengo audio. Muy bien. Pues mira, ya estamos... ¿El video lo sigo por YouTube o por Discord? Por Discord mejor. Vale, vale. Sí. Ah, Discord. ¿Video por Discord? Sí. Sí, porque lo he pasado por el Discord y lo ves en tiempo real. Vale, vale. Sí, ahora no tenemos el fallo de antes, que no se veía en Discord. Exacto. Y ahora ya lo tienes en tiempo real y así iremos mejor. Al bandolero ya le hemos puesto justo esas dos. Y sacramos. Le hemos puesto la estocada. Perfecto, ya tengo video. Vale. Disparo a quemarropa. Vale. Y sacramos. Es lo que lo hemos puesto antes. Vale. Estocada y disparo a quemarropa los dos. Vale, sí. Eso ya lo hemos... Mira, aquí está. Aquí está la... Ah, no. Si no, lo hemos cambiado. Qué fallo. Quita... Ahora. Ahora está. ¿Era este que decías? Estocada. Y... Y disparo a quemarropa. Ah, bueno. A quemarropa. Menos mal que lo ha recordado Issa Ramos. Porque... Porque no lo voy a cambiar. A ver, un momento. Que no haya uno que no haya cambiado. Este sí. Ah, no. Tú decías de quitar este. ¿Carlitos? Eh, sí. Voy a cerrar y a volver a abrir. A ver si tengo más suerte. Vale. ¿Quitar este y poner cuál? No. ¿Qué tal? ¿Alguna otra vez? No. Eso... Para poner algo ópticamente. Pero este también es bueno. Este me gusta. Que eso no sirve para... Ok. Pues pongo este. ¿A ti te gustaba ir sin luz en las primeras misiones? Y mira cómo fue hecho. Vale, vale, vale. Pasa nada. Eh, siguiente. Revisamos esto. Este ya lo hemos quitado. Este ya lo hemos hecho. Que había dicho de quitar este. Y de aquí, pues nada. Aquí seguimos todo lo mismo. Eh, curación. Eh, aturdimiento. Y... Y vale. Y esto cura también al propio. Vale. Pues, eh... Tiramos ya, ¿verdad? Sí. Vamos ya. Eh... ¿Hay algo más que decir en el chat? ¿No hay nada más? No, no hay ningún mensaje más. Bueno, pues... Entonces, sin más dilación, vamos allá. A ver qué hacemos aquí. Eh... Vale, aquí pillamos... Pues, yo qué sé. Pues, eh... No, te pillo 18 o así, ¿verdad? Sí, para una misión así yo siempre pillo 18. Vale. Es mediana. Todo perfecto. Gracias. Eh... Vale. Antorchas. Si me cogía... 16 mínimo. 8 y 8. Y después dos más. A ver, si cogía. ¿Qué piensas? Yo diría... Así... Así... Yo lo dejaría así. Ah, sí. Sí. O quito esta. Bueno, espacio, no. Da igual. No sé si pillaremos otra. Venga, puedes dejar esa ahí. La dejo, vale. Eh... Vale. Eh... Cojo palas. ¿Cuántas? Eh... Diría que... Sí, yo siempre me pillo 3 y tengo de sobra. Vale, 3. Eh... Antíoto, ¿tenemos uno? ¿Pille otro más o no? No, no. No, no. Estamos en ruinas aquí. Vale. Eh... A ver, así. Eh... Vendas. Vendas, píate unas 4 como siempre. Unas 4 de siempre, vale. Eh... Hierbas, ¿dos o tres? Eh... Sí, como... Vendas, píjame, ven... A ver. Píllate 3 por si acaso, por si pillamos una merma, una merma. Vale. Eh... ¿A qué te refieres con la dificultad, Darius? Darius, Zeus. Eh... Dif... Bueno, aquí pone nivel 3. ¿Pero a qué te refieres dificultad? La dificultad es Stigio, en general, del juego. O sea, no sé... Bueno. Eh... Llaves, que tú siempre dices que llave no coja muchas. Píjate una solo. ¿Una solo? Que sí, que... Pero que no necesitas más de una llave. Ok. Y agua bendita tenemos una. Ya estaría, supongo, ¿verdad? O alguna más. No, yo la dejaría, sí. Vale. No nos dejamos nada. Eh... Vale, antorchas. Ah, sí, es mediana. Vale, no. Es... Es... Aquí lo pone aquí arriba. Mediana. Y veterano. Nivel 3. Vale. El último... Eh... Tenemos 20. Vale. Antorchas, pala, llave... Pues comenzamos ya, ¿verdad? Vamos al lío. A ver si viene Pepe, que Pepe ha desaparecido. Eh... Enseguida me uno de un minuto, vale. Pues ahora... Ahora vendrá. Pues nada, empezamos ya. Es una pena que no empezamos con él, pero bueno. Vamos allá. Acabo de volver. ¿Ha vuelto ya? Vale. 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 Bueno, pues... A ver si empieza esto ya. Ahora. He sigo mejor la transmisión. El video y audio. Ah, vale. Bueno, pues... Matar al nigromante. Y el nigromante, ¿dónde Pesai que puede estar? Eh... Aquí... Sí, ahí básicamente. Esta es la habitación que está más lejos. No, no sé si es la que está más lejos. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Un, dos, tres, cuatro, sí. Sí, más difícil. Eso tiene mucha pinta de estar muy lejos. Vale. Es la que está más lejos. Vale. Entonces vamos para allá. Comenzamos. Eh... No sé si empieza ya... Tiene dificultad. Tiene dificultad con el audio. Tiene dificultad con el audio. No puedo responder por eso. Vaya. A ver, ¿a qué te...? Bueno, eso veré. ¿Pero a qué te refieres? ¿Que no oyes en...? ¿En Discord o en YouTube? No. Se ve que no escucha bien. Eh... Vamos a ver qué hay por aquí. Vale, vamos a ir cogiendo cosas. Y vamos a la primera sala. A ver si hay batalla. Pues sí que hay batalla, sí. Bueno, pues comenzamos. Eh... Esto lo que hace es avanzar. Aquí marcar es un poco de tontería, ¿verdad? Empezamos disparando. Al de atrás. Vale. Bueno, evadido. Vamos bien. A ver qué hace el pollo este. También evade. Eh... Bueno, pues esto... Vamos a ir pegando ya fuerte. Vamos a quitarnos... A quitarnos... Bueno, a quitarnos este primero. Va. A ver qué hace este. Seis. Bueno. La cosa de momento va bien. Eh... Este vamos a aturdir. A ver si puedo aturdir a este. Vale, aturdido está. ¿Verdad? Y... ¿Aquí qué hacemos? ¿Peste o aturdimiento? Yo lanzaría peste. ¿Peste, verdad? Ahora. Sí. Para los dos. Vale. Bueno. ¿Siguen otra vez? ¿Y eso? Eh... Pues... Porque se ha acabado el turno y ahora te voy a... Vale, vale. Entonces... A los de atrás. ¿Otra vez? Sí, sí. Yo lanzaría otra vez. Para... Para aumentar la... Vale. Y ahora aquí... Eh... Yo que sé. Como que... Empezamos a pegar un navajazo a este, ¿verdad? A ver si no lo cargamos. Bueno. No... No... No me respondes. Esta... No, no pasa nada. No pasa nada. A ver. Siguiente. Eh... Aturdir. Este no puede aturdir más aquí. Vamos... No. Aquí vamos a... ¿Rematamos este o qué? ¿O le damos a este? No. Eh... Remota al primero. Al primero. Nada. Vale. Pues rematado está. Siguiente. Este se le pasa el aturdimiento. Pero va a morir. Eh... Y este... Y... Claro, usted no llega a ni... No, pues... Pues destruye los cadáveres. Eh... Con el ataque... Con el ataque normal. Vale. Pues solo uno. No, ya. Pero ahora... Ahora sí estoy con usted. Ahora sí los escucho bien. Y creo que video bastante bien. Vale. Perfecto. Bueno, pues ya tenemos a Pepe otra vez. De nuevo con nosotros. Y estamos en la primera batalla. Como pueden ver. Este... Pero... ¿Qué hago? No puedo aturdirlo o algo. Simplemente golpea normal. Pues... Ya, esto... Ya la batalla está vencida. Y aquí no hay nada que hacer. Ya, pero... No... Sí, pero estaba pensando para recuperar la vida... Para recuperar la vida del... Ah, bueno. Sí, sí. Vale la pena. Vale la pena. Eh... O mueve o golpea cadáver. No mate a Ballester. Ballester en posiciones frontales no hace daño. No hace tanto daño. Ya, ya por eso. Solo puede acceder a... Vaya. A habilidad de Ballester que no es muy peligrosa. Bueno, pues este infectamos aquí. Simplemente el infect... Muévelo, muévelo, muévelo. Hola. Bueno, se ha muerto. Bueno, no pasa nada. Eh... Claro, ya estaba condenado. Ya tenía mucho veneno. Ahora lo que voy a hacer va a ser... Eh... Dejar de coger el cofre este porque estoy lleno. Y si acaso a la vuelta... A la vuelta ya... Vale. Eh... Volveré y lo recuperaré. ¿Pero piensas volver? Sí. Eso lo he hecho en bastantes misiones. Ah, pero... Sí, sí. Creo que es posible. Sí, se puede considerar volver. Sí, sí. Yo hago eso porque... ¿Qué pasa? Que ahora empiezo a cargarme... Eh... Y estoy lleno. Y entonces voy abriendo todos los cofres, todas las cajas. Voy abriéndolo todo. Y... No, pero yo no activo porque... Porque estás en directo y ponerte... Ah, verdad. Ponerte a dar la vuelta ahí. Eh... Sí, tiene razón. Tiene razón. Es diferente. Sí, ahí tiene razón. Bueno, voy a... A usar la llave y a ver qué hay. ¿Puedes hacer uno más despacio combinando esa antorcha que tienes sola con la otra? No, me... Eh... Con la siete. Ah, vale. No uso la llave, no uso la llave. Eh... A ver, pero de todas maneras tienes que regresar. ¿Acaso tienes que regresar por ese camino? Si no al regreso sería mejor. O si no puedes considerar... Eh... Usar la mano para no gastar la llave. Ah, vale. Pues nada, pues uso la... Bueno, uso... Te hago caso, va. Ah, ya tiene una trampa. Nada. Mira, de todas maneras quizás tengas que regresar por ahí. Ah... Bueno, ya saliste. No, 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 no va a regresar. Estamos en una misión de jefe. Vamos a ir directamente al jefe. Sí, vamos a ir al jefe. Porque hoy vamos a ir a por... Eh... A por el necromante y después al rey porcino. Si da tiempo, si... Si a la gente le parece bien. A ver... Esto nada, ¿verdad? No, no, no. No. Eh... Lo ha hecho queriendo. Voy a dar un mapa, podría ser. No ha pasado nada. Eh... Los libros... Ganaste un rasgo positivo. Ya. Salió bien. Sí, sí. Ha salido... Aventura de la foresta. De la foresta, sí. Vale, pues aquí damos a la pala. Seguirá para la... Ahora mismo no sirve, pero servirá para la región foresta. Vale. Bueno, pues vamos a la siguiente sala y a ver si hay... Eh... Ese está un poco fastidiado. ¿Le doy un poco de comida o... O me espero? Nada, nada. Espérate. De momento... Vale. ¿Cuántas hierbas tienes? Hombre, está Quevedor ahí. Un hierba. Un... Un segundo. Tenemos a... A... Quevedor que estaba así con los jefes. Mejor no arreglar. Vale. Perfecto. Eh... Estamos en otra sala. O sea que nada. Seguimos a la siguiente. Y... Uy. Es una buena idea. Eh... Creo que sería buena idea. Cada vez que aparezca de momento. Sí. Cuando aparezca un... Un libro... Un... Un bookshelf... Un... Un estante de esos de libro. Un librero. Tomadlo porque hay un chance de... De... Ganar un mapa. Y ganar exploración del mapa. Vale. Ok. Vale. Pues recórdamelo cuando estemos ahí cerca. Mira. Aquí estamos con las arañas. Eh... Bueno. Vamos primero a por las de atrás. Eh... Vamos disparando. Hola, Julius. Sobre todo no pegues. Al cerdito. Ah, sí. Sí, sí. Eh... Es lo que te dije el otro día. Eh... Sobre que... Obliterated. Eh... No te he escuchado porque estaba hablando el... El... El tío que da miedo de... De Darkest Angion. ¿Qué habías dicho, Galitos? Que... Es lo que te... Es lo que te comenté el otro día. Eh... Sobre que el jefe aparece... Sobre que el jefe gordo aparece con un... Con un pequeño cerdito y que no... Y que no lo mate. Ah, vale. Sí, vale. Ahora sí. Ahora me ha acordado. Vale. Ahora me ha acordado. Sí. Eh... Bueno, que aquí que hacemos esto de infección. A ver cómo está de infección. Esto tiene mucha... O... O aturdí... O at... Aturdimos a esta. La tercera habilidad. La tercera habilidad. Aturdir una roja. A esta. Vale. Sí, también lo había pensado de eso. A ver... Siguiente. Esta rematamos a la que no está aturdida. Adiós. Y ahora a ver si... A ver si viene ya el... Ah, no. Ah. Vale, ya se ha matado. Es tuya. Ya, ya. Ya, pero... Es matarla verde. Matarla verde. Uy, que yo no veo los colores. Es verdad. La segunda. Matarla hacia de atrás. La segunda. O sea, matar la segunda. Sí. Eh... A ver, voy a dar la infección. Ah, anda va. A ver. Eh... Voy a matar la segunda. Adiós, segunda. Adiós. Vale, ya... No. Uy, Dios. Ya ves, salió bien la jugada. Sí. Esa te marca. Bueno, te dio algún estrés ahí. A ver, voy a aturdirla. Voy a aturdirla porque... Pero bueno, pero no recibiste daño en la vida. No recibiste daño en la vida. Vale, ahora voy a aturdirla para intentar que el Vestal cure al... Bien, buena jugada. Al este, porque si no... Se me ha olvidado antes. Ahora. Ahora voy a curarlo. No, ha pasado. Ah, no. Que pone aquí. Sí, porque estaba aturdido. Ah, estaba aturdido. Vaya. Entonces este... Lánzale el veneno. Sí, el veneno. Vale, pues seguimos. Y ahora... ¿Qué hago? Muévelo. Muévelo. ¿Lo muevo? Muévelo, a ver si hay... Sí, muévelo. Muévelo con el cruzado. Lo muevo delante. Va, ya se ha muerto sola. No pasa nada. Bueno. Lo pongo otra vez en su sitio. Y... Bueno, este de momento va a tener que aguantar. Vamos a la siguiente sala. Y aquí tenemos una batalla. En esta batalla me... Tengo que acordarme de curar... Al médico de la peste. O aquel mismo, al Darius. En la sala secreta, mira. Queremos bien el no gastar la llave. Salió la sala secreta. Ah, está aquí. Pero hay que ir para atrás. Sí, pero... Ah, vale. Continúa hacia adelante. Sí, sí. No, ahora no. Yo considero que ahora no. Vale, pues entonces vamos a atacar primero a la araña de atrás. Vamos a intentar matarla. Casi. Ahora sí que curamos al... Al médico de la peste. Los gusanos son... Los gusanos son... Tienen alta resistencia al aturdimiento. Vale. Aquí que... Ah, tiene mucha resistencia al aturdimiento. Ah, sí. 120. Vale. Pues entonces... ¿Qué le echamos? Infección al primero mismo, va. Vale. Vale, pues seguimos. A este le rematamos. Vale. Ese veneno es muy bueno porque le pone una merma al enemigo de... Que le baja la precisión. Vale. Y es un veneno que hace un daño considerable. Eh, como estamos. Todo bien. Y esto deberíamos ya rematar. A ver. Aturdimiento. Vamos a intentar... Estamos bien de vida. Ya podemos deshacernos de esos enemigos. ¿Sí? Esta batalla está hecha. Vale. Vale, pues ya está rematamos. No, pero bueno. Igual. No hay que preocuparse demasiado. No. No porque... No porque además estamos cerca ya. Eh... Estamos cerca y además... Eh... Tenemos... Tenemos un campamento que lo haremos aquí. Y... Vamos a recuperar de sobra. Eh... Pues seguimos. Seguimos para adelante. De acuerdo. Y vamos a... A coger la antorcha esta. Y yo antes... No, deja la antorcha. Ah, que la deje. Sí, la podrías coger al regreso. Ah, bueno. Tienes antorchas de sobra para llegar hasta el final. Claro, de acuerdo ya. Para la próxima. Sí, bueno. Da igual. Eh... Aquí no hay nada. Eh... Y vamos a la siguiente sala que será... Que será la que acampemos, ¿verdad? O hace falta acampar, ¿verdad? O no? Sí, sí. Hace falta. Sí, ¿verdad? Y contra un jefe siempre hace falta acampar. Vale. Este se pega por libre. Porque no estoy seguro de que el jefe esté ahí. No. El jefe siempre aparece en la sala más lejana de donde ha desaparecido. Eso siempre es así. Ok. Eh... Aquí nada. En el caso, esta es la más lejana. Aquí no se puede coger nada. Este pasamos porque... ¿Qué pasa? Este no para de cogerlo todo. Sí, te... Tendrá... Eh... Este es cleftómano, sí. Este es cleftómano. Sí. Sí. Y compulsivo. Y es compulsivo también. Sí, sí. Eh... Este tiene de todo. Este tiene de todo. Vale. Hola, Jiu-Jiu-Jiu. Vale. Vale. Bueno, tenemos otra batalla. Eh... Aquí vamos a... A por la araña de atrás. Ah... Adiós. Adiós. Muy buena. Si acampas, puedes ganar buffos, curarte vida y esfuerzo. Vale. Pero bueno, de vida y esfuerzo estoy... Estoy más que sobrado. Eh... Aturdimiento nada. Vamos a infectar. A ver, ¿qué más? Aquí, ¿qué puedo hacer? ¿Hago una curación de grupo o no vale la pena? No, ¿verdad? No, no. Bueno, es que tampoco... Tampoco hay mucho... Hace el ataque el cuarto. El del libro. El del libro, ¿verdad? Sería el único. Y se lo hago a... Yo qué sé. A este mismo. O a este, no. Bueno, voy a darle a este, va. Sí, porque antes del campamento ya se curarán todos. Eso tampoco voy a darle a este ahora. Oye, de momento vamos sobrados. Esto ya está. Esto ya está superado. De momento vamos bastante bien. Y a ver si hay batalla aquí. Si hay batalla o hacemos ya directamente campamento. Pues hacemos campamento ya, ¿verdad? Según todos. Además, el campamento gana es un hueco en el inventario. Tienes razón. Tienes razón. Eso es cierto. Vale, pues campamento. Y a por los bufos. Cojo el... ¿El 8? No, no. No gastes comida. No gastes... El de 4, ¿verdad? El de 4. Vale. Ok, entonces a ver qué cogemos por aquí. Reduce el esfuerzo. Reduce el esfuerzo. Es que no tenemos mucho esfuerzo. Nada. Todo esto ha reducido el esfuerzo. Este que sería... Evitar emboscada nocturna. Este no tiene mucho sentido tampoco, ¿verdad? Sí, sí. Eso evita las emboscadas nocturnas. Eso es importante. Porque si te meten una emboscada nocturna ahora y te... Y te... Y te dejan el equipo muy mal... Vale. Es horrible. Entonces tomo este. Y quevedor dice también. Primero evita emboscada. ¿Ok? Sí, sí. Esa habilidad, básicamente. Vale. Pues tomada está. Limpieza de armas. Hombre, está interesante, ¿verdad? También para... Sí, sí. Limpieza de armas es una que siempre me pillo yo. Pepe, ¿estás por ahí todavía o ya...? Sí, sí. Ya nos escucha, Pepe. No, no me gustó. Sí, estoy. Ah, vale. Yo los escucho bien a ustedes. Ah, vale, vale, vale. Cojo el de limpieza de armas. ¿Te parece bien? Eh... Sí. Es que no hay... No sería lo ideal, pero es que no hay mucho más de dónde escoger. Creo que... A ver... Limpieza de armas está bien. Vamos a mirar nosotros esto. Compañero, cura de infecciones, nada. Reduce el esfuerzo, nada. Y... Más esfuerzo. Y este... Un compañero, menos el 20% de daño de esfuerzo. Y... Todo es reducir esfuerzo. Es también interesante. Con el campamento. Sí, hay limpieza del arma. No hay mucho más. Vale. Pues nada. Qué mal campamento este. Había que... Preparar mejor... Haber preparado mejor el campamento. Este jefe es bien difícil. Ah... Pero es que ha llegado tarde. Pero es que ha llegado tarde, tío. Bueno, no pasa nada, tú. Yo que sé. Venga, vamos a la limpieza de armas, va. Ahora quedan cuatro. Yo he visto esta... No. ¿Cuál era? Esta. ¿Qué os parece esta? La del cántico. No, no. Mira a ver si tiene saco mejor. Hay una que suba las armaduras. No. La protección. A los religiosos. ¿No existe una de esas? Creo que es la que tienes al lado. ¿Esta? Sí. Sí, eso aumenta la protección. Ah. Sí, es religioso. Vale. ¿Esta de protección? Sí, eso es mejor. Si es así, eso aconseja torrente. Vale. La limpieza de sable. Vale. Cántico o mira al paladín. Mira, él me dice el cántico. Quevedor me dice... Sí que va demasiado rápido, ¿no? Bueno. Estamos entre cántico y rezo. Y me comenta el paladín. No. Esto simplemente reduce el esfuerzo. No, el... El paladín se refiere a este, ¿verdad? Al... Un momento. El cruzado, supongo. El cruzado, sí. Supongo que el paladín se ha cruzado. Sí. Pues supongo que... Creo que no hay mucho... No, aquí no hay mucho para coger. Pero no tienes nada ahí. Ahí no hay mucho. No. No quedan cuatro puntos. Por eso, que yo estoy entre rezo o cántico. Rezo. Mejor rezo. Te da protección. Ah, la protección. Sí, el que aporta protección al grupo. Vale. A todos los compañeros usa el Vestal. Vale. No es solo a uno. No. Esto es todos los compañeros. Aquí pone todos los compañeros. Reduce el esfuerzo en 15. Si no religioso... Si acaso fuera uno, ponerlo al cruzado. Que es héroe... Es una clase tipo religioso. Si acaso fuera uno. No sé si al grupo... No, aquí pone todos los compañeros. Entonces le doy a este. Ah, a todos menos él. Vale. Pues ya está. El uno este lo dejo o... A ver si hay alguna... Con uno... No, ya está. Quizás el médico de la peste tenga para gastar uno. No, no, no. No hay ninguna, no hay ninguna. Vale, pues nada. Salimos de aquí. De acuerdo. Ya he hecho. Y vamos a por el necromante. Que... No, es el necromante ahora. Quevedor. Ahora vamos a por el necromante. Que según el carlitos tiene que estar aquí. Es necromante. Pensé que era porcino. No, no. Vamos a hacer el primer necromante. Y después en la segunda vamos a hacer el porcino. Con esto que hago? Paso? De momento? Sí. Bueno, ahora eso ya no vale la pena. Y encima te puede infir que hay estrés o algo. Vale. Pues vamos a por el necrom... Vale, nos pedimos una trampa. A ver, revisemos las habilidades. Revisemos las habilidades. Y no las habilidades. Eh, las habilidades. A ver, que quieras mirar. Yo pondría... Sí, la... El golpe... El golpe doble del cruzado. La segunda habilidad que está desactivada. La primera que está desactivada. Que en la segunda posición sería interesante llevarle. Pero a Calito no le gusta nada. Vaya hombre. Y quitar este. Ay, le siento. Entonces este... Quita el palo arte de fe. O quitar la lanza. La lanza... No sé. La lanza... La lanza en este... En este combate... Bueno, en este... Con este equipo no te voy a servir de mucho. Así que quítate la lanza. Vale, quito la lanza. También me dice quevedor. Vale. Y cojo este. Perfecto. Vamos al siguiente. Este ya lo habíamos revisado, ¿verdad? Aquí tienes adelante... Aquí el quemarropa. Disparo de pistola. Y el próximo de metralla. Este no me gustaba. A Calito tampoco. Y lo hemos quitado. ¿Qué piensas? Pepe. No, es que eso está bien así. Vale. Podría llevar la metralla o no. No, cualquiera... Bueno, pues... Podría ser. Ahora... Ahora se lleva la razón, Carlitos. Vale, siguiente. Pues aquí tenemos... Infección. Bueno, esto lo dejamos. Porque este tampoco... Aquí curación. Yo estaba asustado porque pensé era el porcino. Pero si es el necromanse, está hecho. Vale. Este lo dejamos porque este ya está todo bien. Y esto de curar, como tenemos al vestal, no sirve mucho. Y a este, pues nada. Este lo dejamos así porque no hay otra. Vale, pues... ¿Tiramos para allá ya? Eh... No, no, no. Poner al... Poner al bandolero en la primera posición para que tenga habilitada el pistolazo fuerte. ¿Ahora? Y con el cruzado lo vamos a aturdir en el primer turno. Es aturdir con el... Tratar de aturdir con el cruzado. Y bandolero en primera posición. Para que tenga activado el pistolazo. Muy bien. Prepara la vaselina. Y entonces, y con el médico de la peste, cada vez que podamos ponerle el veneno potente que le hemos tirado a las últimas arañas, el veneno que le causa merma, ese veneno potente es letal para el jefe. Bueno. Y bueno, veneno en general. Bueno, podemos hacerlo con calma. O sea, tampoco hay prisa. Entonces vamos allá. ¿Recuperamos un poquito de vida al bandolero o no? Sí, sí. De acuerdo, de acuerdo. Me gusta, me gusta la idea. Vamos a recuperar un poquito. Dos puntos ya sería suficiente. Creo que ya... O hasta arriba. Bueno, vamos a dejarlo así ya. Eh... Vale, pues vamos allá. Vamos a por el necromante. Aquí está. Pues tenía razón el Carlitos. A ver qué hace este. Bueno, un montón de... Doe mi muerte. Madre mía. Recordad que tengo un retraso en el video de dos segundos. Vale, vale. No pasa nada. Bueno, el primero. El médico de la peste. Eh... Este aturdimiento está muy mal. Y esta infección... El veneno. El veneno. Para el necromante, ¿verdad? Yo opto por el veneno. O a ver, no. Trata de moverlo. Trata de moverlo. No sé si el movimiento... Es posible moverlo. ¿Cómo moverlo? Sería bueno moverlo. ¿A dónde? No sé. No sé la resistencia del movimiento. Para que se ponga enfrente y poderlo golpear con el pistolazo fuerte del bandolero. Ahora no te he entendido. No, mover al jefe. Mover al jefe con el... Pero no sé la resistencia que tenga el jefe. Bueno, eh... Que... A ver, movimiento tiene 45, pero... 45, 45, residencia. Básicamente que usa esta habilidad que puede mover... Sí, este. Este te refieres. Cuere al jefe y entonces que... Vale, vale. Ah, vale. Bueno, lo intentamos, va. A ver si se puede mover. Se ha movido, vale. Entonces, siguiente. ¿Qué hacemos aquí? Tú envenena, vaya. Quevedor me decía la resistencia del movimiento del jefe. Vale, ok. Y el otro me dice que tú envenena. Vaya. Lo siento, Quevedor. Cualquiera jugada es buena. Sí, sí. Cualquiera jugada es buena. ¿Qué hacemos? Como le... Aturdimiento... Nada, ¿verdad? ¿Le pegamos o qué? Eh... Si es posible aturdir. Yo diría aturdir. Si hay buenos chances para aturdir, aturdir. Si no, golpear. 95... No, 95 no es aturdir. No, pues nada. 95 no lo aturdes. Pues voy a darle. Madre mía. Madre mía. Ahora este, ¿verdad? Eh... A quemarropa. Ajá. Sí, sí. A quemarropa, adiós. Toma, 17. Ahora se tira para atrás. Y este le va a dar de lleno. Eh... Aturdimiento nada. Le damos con el primero de lleno a este, ¿verdad? Eh... 23. Tú no me hagas caso. Hay mil formas de jugar. Ya lo sé. Que... Quevedor. Pero bueno, es... Es que intento... Intento que más o menos tengamos todo un poquito de... Eh... De cabida en este... En la estrategia. Veneno. Infección. Veneno con médico de la peste. Ahora sí, ahora sí. Ahí está infectado. Y a ver qué hace esto ahora. Dómetro bajo tierra. Evasión, vale. Tiene mucho estrés. Vale, ahora empiezan los pollos estos. Bueno, a ver cómo va la cosa. Eh... 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 ¿Probo hacer este o qué él? Antes... Sí, sí, hace eso. ¿Mejor, verdad, este? Así activo la estocada. Yo lo haría. Vale. No, espera. Eh... ¿Cuánto...? Explota, ¿cómo...? No, mira el sigilo... El sigilo de... ¿Cuánto de sigilo le dan los esqueletos? Eh... Una ronda. Vale. Una y dos. La estocada. Sí, sí, la estocada. Yo lo haría. Y Sarra me hizo la estocada. Está de acuerdo conmigo. Pero yo también había pensado esto al principio. Pues vamos con la estocada. Ahí está. ¿Y ahora a este no le queda nada? No, porque no puede atacar porque están en ese esqueleto. Ah, verdad, sí. Eh... Bueno, pues potencio el héroe, ¿verdad? Sí. No queda otra. Sí. O sea, potencio el héroe. Ahora está súper... Está súper potente. Tiene el que hacer. Eh... ¿Qué hago por aquí? ¿Hago una curación de grupo o sigo pegando? Para qué, haz daño. Haz daño. Daño. Daño siempre es bueno. Sí, el héroe también. Vale. Aquí le toca ahora. Eh... Vale, al médico de la peste. Esto es importante, ¿verdad? ¿Aturdimiento o nada? No, veneno. Veneno. Vamos a infectarlo. Once daño entre rondas. ¡Hala! Se ha pasado. Vale. Eh... De momento nada. De momento tenemos bastante vida todos. No curamos, ¿verdad? O sí. O al... O al cruzado. No, al cruzado no. Yo... Eh... Yo curaría... Oh, espera. 40 de vida. ¿Y cuánto tiene el...? ¿Cuánto tiene...? No, 26. Y 19. Nada. Cura al otro. ¿A cuál? ¿A bandolero? Sí, que tiene mucha menos vida. Encima el cruzado tiene protección. Sí, al bandolero dice también. Eh... Cura... Ah, pues así no se cura. ¡Pero un segundo! Al bandolero, 10. Curao. Oye, que estoy mirando... Estoy mirando tres pantallas a la vez, ¿eh? ¿Y este? ¿Y este no tiene nada ahora? No, no tiene nada. Eh... ¿Qué hago? Lo... Lo muevo para atrás. Lo muevo para atrás, ¿verdad? Por eso no... El Carlito tenía duda por la estocada. Sí, por eso no... La jugada de la estocada no salió muy bien. Vale, pues tiro para atrás. Siguiente. Ahora vienen los pollos estos. Vale. Otro. Ese se le va a ir a los segilos, al menos. Bueno. Uy, ese está... Ese está un poco tocado, ¿eh? No, pero no puedes hacer nada con él. Mueve para atrás. Ahora otra para atrás. Mueve para atrás. Pero qué mal rollo. Muevelo, dice. Y ahora lo muevo. Deberíamos... Ah... Ah, mierda. Con la... Con la Vestal... Deberíamos haber usado una habilidad que tiene para quitar el segilo. Ah... Ah... Eh... Peste, ¿verdad? Al hecho. Sí, sí. Peste. Que esos esqueletos se quedan... Que luego, igualmente... Generan más fuertes. Focus o la jefe. Peste. Peste, peste. Sí, pero... Isaac, no es como si pudiésemos... Eh... Eh... Darle a los esqueletos. Así que... Madre mía. ¿Se está complicando la cosa o qué? ¿Otra vez? Que sí. Que están en sigilo. Que no puedes hacer nada. Vale. Pues tiro para atrás. A ver, ¿este qué le pasa? Tú relájate, eh. Relájate. Esqueleto. ¿Dónde vas, tío? La madre. ¿Pero esto qué es? ¿Esto es un baile? Sí, es un baile. Vale. A ver, ¿este qué hace? Fue, fue... Fue inesperado esto, eh. Del sigilo. A ver, ¿qué hace? Cura el cruzado, eh. Básicamente. ¿Cura el cruzado? Sí, es que el cruzado no... Está con... Está... Está señalado. Sí. Ocho. Vale. Uy, pues este también está un poquito justito. ¿Qué hacemos aquí? Sigo con la peste. Sí, yo digo que la peste. Sí, sí, sí. Sigo con la peste. Diez de daño. Todavía le he quedado ochenta y siete. Infección. ¿Y este de infección? No, no, solo antes. Vale, pues vamos a... Vamos a ir con la peste. Ahora pone setenta. Uy, uy, uy. El médico de la peste. Vale, este... Anda, este no hace mucho. Pues nada, le damos a este, ¿verdad? No queda otra. No queda otra. Y a ver si este se muere. Nada, evasión. Vale, vamos bien. Veneno. Es tu única oportunidad. Vale. Este no hace mucho. Pues rematamos a este. No queda... Aquí no queda nada que rematar a este. Vale. Y a ver qué hace este. Nada. No hay mucho. De momento vamos bien. A ver, ¿aquí qué hacemos? Aquí curar al... Al médico de la peste. Al Darius. Sí, sí. Vamos a curarle, va. Diez. Vale, no está mal. Seguimos con la peste, ¿verdad? Sí, o sea, que sí. Es lo que... Es lo que estamos viendo dos ratos. Vale, vale. Pues nada, oye. Yo voy comentando. En los comentarios el... O sea, la gente también dice eso. Veneno. Sí, veneno entre dos. Que se... Que se me están estresando. Se me están estresando todos. Ya, tranquilo. No te preocupes si alguno se aflige. Vas bien. La aflicción ya no... No te causaría tanto daño. Eh, curación de grupo o no... Lo importante es matar al jefe. Sí, curación de grupo. Ahora curación de grupo, ¿verdad? Ya está suficientemente mal para hacer una curación de grupo. Ya. Cuatro. Bueno, tampoco ha sido mucho. Y ahora... Eh... Yo qué sé. Uf. Pues mato este, ¿verdad? Ya está. Este está a punto de morir. Pues mato este. Adiós. Y este ya... Empieza... El nigromante empieza... Empieza a... Empieza a oler ya a... A muerto, eh. Esto ya me parece que... Iba muy de chulo el nigromante este. Pero me parece a mí que ya está listo, eh. Sí, sí, iba con la cara. Iba de chulillo, oye. Que soy el nigromante... Ya está, ya está. Esto ya está. Esto ya está. Esto ya se ha acabado. A ver... Para que lo tienes... Los enfiguidos es un lío antes del jefe. Vale, tal. Vale. Bueno, pues remato. O... Que hago curación de grupo. O le doy más a este. Me gusta curar al grupo. Curar al grupo, ¿verdad? Vale, pues le doy. Porque este ya está... Medio tieso, eh. Sí. Ah, bueno, ya... Ya por... Por ronda ya ha muerto el nigromante. O sea, el nigromante ya está muerto. Y este... Este lo cambio... Lo cambio... Y a ver lo que hacen los... Sí, cambia. Cambia el cruzado. Ya, ahora tienes habilitado al bandolero. Para... Atacar al negromante. Ya. Pero bueno... Pero que ya está muerto, eh. Ya está muerto, eh. Ya está. Eh... Vale, pues lo rematamos. Eh... Adiós, negromante. Ya, ya no va a hacer nada más. Y... Hasta luego. O nada, gente. Y ahora los pollos van muriendo. O sea que el problema es que estamos muy estresados. Eh... Ah, la sala secreta y fuera. A... Sala secreta. Vale. Esto entonces ¿qué hacemos aquí? Eh... En el inventario tienes unos avalorios que puedes poner a algún héroe. Y así... Vale. Tener espacio. Para guardar más tesoro. Eh... O olvidar... Esa... 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 Eso lo olvido y... A ver un segundo. Aquí le ponemos esta por ejemplo por si hiciera falta. Vale. Y... Ya está. Ya estaría. Vale. Este le pasamos de este. Y seguimos. Y vamos hasta la sala secreta. Eh... Rápidamente. Vamos por allá. Aquí no hay nada más. Y aquí ya pasamos de la antorcha. Porque ya hemos pasado por aquí. Esto ya lo hemos cogido. Y... A la siguiente. Y esa se queda hasta aquí mismo. O sea que... Felicidades. Estás hecho todo un cazador de negromantes. ¿Has visto? Ha sido más fácil. Gracias, gracias. Bueno. Como siempre hay... A la vuelta siempre hay alguna que otra batalla. Pero bueno. Esto va a ser bastante sencillo. Vamos a ir acabando rápido. Para que la gente no se aburra. Vamos ahí dándole. Y... Y vamos a infectar a este. Vamos rápido. Señora solugas y arañas. Y... Este no nos infectó nada. Pero vamos a darle este. Una. Ahora podía haber curado al grupo. Pero bueno. Estamos sobrados. Esto tampoco... Venga. Seguimos. Va. Vamos. Vamos al lío. Y... Y... Y a la siguiente sala. Que no debería haber nada. Y ya estamos ya casi a punto de llegar a... Tienen hambre. Vale. A comer. Estamos a punto de llegar ya a la sala secreta. Recuerda bajarte la luz cuando vas al helicóptero. Vale. Abajo de todo. Para coger más avalorios mejores. Sí. Vale. Esto nada. Ya está bajada. Y la sala secreta está... Recuerda bajar la luz de la antorcha para tener más chance de obtener mejor tesoro. Esto se hacía mayúscula, clic para reducir... Ah, no. Clic, control, clic. Mayúscula, control y clic. Ya está. Y ahora aquí vamos a... Aquí que se usa la llave, ¿verdad? Claro. Se usa la llave. Y tenemos... All Law. Pues no está nada mal. Falta uno que vamos a quitar. Quita la... Quita el veneno. El antídoto. El antídoto. No, no. Es verdad. La antorcha. La antorcha. La antorcha. Porque no... Vamos a sobrar. Sí, quedan diez. Ok. No, lo decía por el valor que... Por el valor que le dan. Vale. Pues vamos a la siguiente. ¿Qué hacemos? ¿Seguimos un poco más o...? No, no. Tienes demasiado. Tienes mucho estrés. Tengo mucho estrés. Tienes mucho estrés. Eh... Antorcha. Vale. Perfecto. Y se agarramos. Eh... No olvido de bajar a luz. Vale. Gracias. Eh... Vale. Lo dejamos ya, ¿verdad? Y me refiero a esto y vamos ya por el cerdito. ¿Os parece bien? Para el cerdo ese hay que prepararse bien que ese cerdo es un pesado. Es muy pesado. El jefe es por mucho el jefe más fácil. ¿El más fácil? Eh... Es el necromante. Es el necromante. No pienses que esto va a ser... No pienses que una batalla contra otro jefe va a ser tan fácil como fue contra el necromante. Ah, vale. Bueno, pues lo dejamos ya, entonces. Venga, salimos. Venga, pues hemos pillado bastante ese mil... Pues no está nada mal lo que estamos pillando. Pues casi, bueno, unos 15.000 monedas. Más de 15.000 monedas. Y unos cuantas reliquias. Vamos a ver qué tenemos por aquí. A ver qué hacéis a Ramos. En guardia. Y top. Torpe. Es un poco torpe, pero... Ah, mira. Compensa una cosa por la otra. O sea, no está mal. Bueno, no es la primera ronda. Frágil. Vaya. Y... Anda, mira. Este... Vale. Este contra la infección. Y ahora... Repudiador de impíos. No, pero este no hace daño. Este no sirve para nada. Eh... Para así toda la foresta, vale. Pues nada, regresamos a la ciudad. Y preparamos... Aquí sí, sobradísimo. Darius Ius. Mejora gratuita de un arma. Pues vamos a... Ahora se ha desfragilado y ha recuperado 81 de esfuerzo. Vale. Mejora gratuita de un arma. Y ahora está a nivel maestro el 4. Vale. Vamos a mejor... Si, ya tienes a Isaac 4 nivel... Eh... Ah, no. A Isaac Ramos nivel 4. Sí. Bien. Exacto. Tienes que mejorar... Ajá. El arma del héroe... Que mayor nivel tenga... Que mayor nivel tenga... Para que te ahorres más dinero. Para poder aprovechar mejor ese evento. Eso ahorra dinero. Entonces, ¿qué hago? Eh... Mejora el arma de Isaac Ramos. Sí. Eh... Vale. Tratar de mejorarla. Eh... ¿Era aquí? No, en el herrero, sí. Isaac Ramos... ¿No? Eh... ¿Dónde es? No, no sé. No, pero no tienes para hacerlo todavía. Porque tienes que... Eh... Que mejorarte el nivel. ¿Cómo? A ver. Eh... Mejora gratuita... De... Un arma. Nivel de herrería tiene que... Se tiene que desbloquear. Que tienes que... Que tienes que subir el nivel de herrería. Eh... O sea... A ver, ah, que no puedo. Entonces no sirve para nada. No, pero... No, pero... No, sí que sirve para algo. Puedes subir el arma de otro. Ah, vale. De cualquiera. Ok. Entendido. Eh... Ya. Pero... Puf. Es que están todos... O sea, todos los bonos ya están subidos. Ya está subido el arma. Eh... ¿Cuál puedo coger? A ver este. Un segundo. Veo que PPP era nivel 3. Y quizás no tenga el arma... El arma subida. Ah, vale. Sí, gratuito. Pues este mismo, ¿verdad? Sí. Entonces le subo a este... Y ya está. Vale, preparamos... Eh... Preparamos el... El siguiente. Vamos a preparar el siguiente. Vamos a por el cerdito. Y... A ver cómo... Si no... Vale. Ahora hay un problema. Que esto es nivel... Eh... Nivel... Aprendiz 1. ¿Vale? Y entonces estos no... Esto parece que no quieren ir. No, no... Es que no... No es que no parezca. Es que no quieren ir. Entonces tenemos que coger nivel 2. Por ejemplo. Sería uno, sería el matador. Otro sería, por ejemplo... El... ¿Cómo se llama? Las saltatumbas este. Otro sería... Este... Este también tiene nivel 3. Tampoco iría. Sería... Iría Juryus Master. Y... ¿Y qué más podría ir? Y el Iván por aquí también. A ver, sugerencias. Eh... Que des... Sangrado. A revisar el deproso que tienes nivel 1. No. No he escuchado nada. A ver, habilidades de campo. El deproso nivel 1. Eh... Se... Las habilidades de campamento. Este. No, no me ha ido. ¿Hola? Ya. Sí, estoy bien. Eso podría ser interesante. ¿Cuál es? ¿Leproso? Eh... ¿Dónde lo ponemos? Mejor que los que desangrados. ¿A cuál ponemos? Eh... Revisar habilidades de campamento de hombre de armas. Ok. ¿Cuál te parece a ti? Los campamentos son muy caras. Son muy caras, ya lo sé. Pero bueno, podemos... Podemos comprar. Vamos a mirarlo, va. Eh... Eh... A ver... Vamos primero a coger el equipo. A ver qué... Tal vez podría hacer una fácil... Una fácil para subir más personajes. Eh... Quevedor. Pero yo... Pero yo creo que ya estamos preparados para... Están todos de nivel 2. Yo creo que podríamos por el cerdito, ya. ¿O no? ¿Qué pensáis por ahí, Carlitos? A ver... Eh... ¿Qué? Están 2... Sí, están 2 a 2. Eh... Si haces una más... Van a subir a nivel 3 y no vas a subir 2. Por eso. Por eso. Yo creo que ya está, eh. Eh... A ver... ¿Qué os parece un equipo así? A ver... ¿Este cuál es? No, este... No, este está estresado. Es que este está muy mal. ¿Pero vas a jugar otra? ¿O lo preparas otro día? No... No lo hacemos ahora. Lo hacemos ahora. Si... Darío, sí. Si tienes que ir o lo que sea, pues... Pues lo dejas. No pasa nada. O... O... O lo dejas ahí de fondo. Eh... A ver, entonces, ¿qué hacemos? El equipo. Recomendaciones. Venga, que... Que tenemos que hacerlo todos a la... Eh... Ah, vale. Ok. Perfecto. Y vas a llevar hombre de armas. Hay que llevar la habilidad que él tiene para el grupo para subir los golpes críticos y la esquiva y la evasión. Esa habilidad es de las mejores del juego. Vale. Pero... Ok. Quizás tenga que gastar dinero para desbloquear eso. No, no. Que lo gasto. Creo que no lo está bonito. Que lo gasto. Que no es problema. Que lo gasto ahora. Pero vamos a hacer primero el equipo. Entre todos. Y hombre de armas. Tiene también habilidad de guardia. Que si no la tiene habilitada. Eh... Yo recomendaría. Eh... Usarla. Vale. Bueno, ahora lo hacemos. Pero vamos a hacer primero el equipo. Va. Sugerencias. Eh... Cogemos el leproso. A ver... Eh... Sí, yo pillaría... Yo pillaría el leproso ya que... ¿Y en qué posición? Pues obviamente en qué posición quieres ser el leproso. ¿Listo? ¿En la dos? A la salta tumba. Vale. Leproso tiene mucha vida. Naturalmente tiene mucha vida. Y alta resistencia al aturdimiento. Este jefe nos va a aturdir. Leproso hace muchísimo daño... Eh... A un solo enemigo. Y... Y como... Y el jefazo ese le vas a hacer un montón de daño. Vale. Entonces tenemos... Primera posición tenemos al hombre de armas. Al matador. Eh... A Adrián tenemos... Eh... De leproso. Yo... Mi sugerencia es poner aquí a... A Iván. Y ponerlo aquí... En la tercera posición. Y aquí... Quitad al Carlito porque está muy estresado por elcillo. ¿Y a quién ponemos? Eh... Ponemos a Julius Master. Pero si ni siquiera podré usar a Carlitos. Ya, ya lo sé. Por eso. Ya. Pero bueno. Tengo que quitarlo. Aquí ponemos en la cuarta posición. Hay que poner un buen curador clase bestal o... Un ocultista. El Carlitos Master. Ponemos al Carlitos Master. Sí. Pon a Carlitos Master porque es que... Está un poco estresado pero... Eh... A ver. Como está... Obsesionado con la... Con la santidad. Vale. Esto no pasa mucho. Tenemos todas las... Curas grandes. Vale. Perfecto. También la arquera. Quevedor. Necesitas automarcarte. ¿Qué es automarcarte? Eh... Básicamente, pues... Marcarte a ti mismo. A mí mismo. Me tengo que marcar a mí mismo. Ok. Vale. Entonces, el equipo... A ver. Eh... Responder todos. El equipo este o lo parece bien. A ver. Si vamos bien con este equipo. Y ahora ya lo mejoramos. No parece un equipo muy bueno. ¿No? O sea... Eh... Pero... ¿Y qué sugieres entonces? Es que no sé. Es que no tiene personajes. Por eso... Eh... Ya, pero... Somos buenos, eh. Y el... Bueno, lo ocultito. Dale arriba y ordenatelo por nivel. Eh... Arriba. Ya, ya, ya lo sé. Por nivel. Por... Por nivel aquí. Ordenalo por nivel porque es que si no... Eh... Bueno, esto lo hemos cogido. ¿Vale? Esto nada. Cuatro. Esto que tienen dos. Tenemos aquí a Laura. A Julius Master. Que lo hemos quitado. Serían estos dos que se quedan un poco así colgados. Porque los demás están... Están muy mal. O Ángel Master también. Eh... Es... Sería bueno usar... Eh... Yo me pondría Ángel Master en vez de... En vez del matador. O sea... Me pondría al maestro canino en vez de... ¿Cómo se dice? En vez de al hombre de armas. ¿Al maestro? Hostia. Y Sarramu dice la balastera en cuarta posición. Sí, sí. Yo también... Yo también quiero decir eso. Ok. Eh... Y entonces el caldito máster lo ponemos en tercera. Sí, ¿vale? Entonces, a ver, ¿qué más hay más sugeridos por ahí? Estamos siete. No está nada mal. Eh... Gracias por estar ahí, chicos y chicas. Pero mi corazón... ¿Vas a hacer lo que te he dicho? Sí, repite. Repite. Que estoy viendo diferentes cosas. O sea, me dices de poner a... Al... 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 Al canino. Al maestro canino. ¿Dónde? No. En... En vez del hombre de armas. El maestro canino en vez del hombre de armas. Ok. Y... Tiene daño extra contra... No, pero en segunda posición. Ya, ya. Eh... Y el hombre de armas, ¿qué nivel tiene? Eh... ¿Quién tiene mayor nivel entre maestro canino y hombre de armas? ¿O tienen igual nivel? No, el maestro de armas tiene un nivel más, pero... Pero el maestro canino tiene daño extra contra bestias. Encima tiene sinergia con señalado. Que... Que básicamente Arbalestera también hace daño extra con señalado. Por eso... Ah, vale. Es una mejor combinación. Ah, vale. Porque también marcan. Van a marcar. Y van a... Vale. Van a marcar. Y hacen daño extra. Y... Y tiene daño extra contra bestias. Vale. Entonces, a ver... El señalado... El señalado siempre no... No va a haber buenas oportunidades siempre para señalar. Porque... Como el jefe juega mucho... El estado ese no va a estar disponible mucho tiempo. Entonces... Quizás no es como tú piensas que va... No sé si consideraste esto que te estoy diciendo. No va a durar mucho el estado señalado. Solo va a durar la ronda en la que la usas. Y con el... ¿Seguro? Un héroe que señalas... No... No vas a poder atacar. Ok. Eh... Pero tenemos a dos... A dos héroes con los que podemos poder señalar. Sí. Este... Este señala... Y... Y luego va a poder atacar con uno solo al señalado. No... Entonces... Dejar de hacer daño... Entonces el otro héroe... Quizás no tenga 200% de daño... Para... Para... Sacarle provecho al... Al señalado ese. Tengo mis dudas con el señalado. Pero bueno... Como ustedes quieran. Eh... Isar Ramos dice... Mejor que los dos puedan señalar. Vale. Pues sí. Se refiere a eso. La pastera quita marcas. Eh... Vale, pues eh... Sí, la pastera quita marcas. Que aquí vale la... La bengala. Que la tiene bloqueada, creo. ¿Cuál es? Es la última, si no me equivoco. ¿La última? Vale, entonces... Eh... Eh... Cogemos este equipo, entonces. Vamos con este equipo. A mí me gusta. Vale. Eh... Pepe, ¿te parece bien? A los de chat. ¿Os parece bien este equipo? Yo me inclino más por el hombre de armas. Pero bueno, así... Este equipo también es bueno. Al hombre de armas. Hombre de armas por maestro canino. Pero bueno. Eh... Maestro canino también es bueno. Pues así podría... Podría quedar así. Ok. La balastera... A mí no me preguntes que yo... Sé menos que tú. Pero... Ok. No, pero... Bueno, vale. Entonces... Eh... Lo dejamos... Bueno, lo dejamos así. Porque si no... A ver... Eh... Pues vale. Y Sarramor, ¿qué dices? Maestro canino sería habilidad en las primeras posiciones. Y Sarramor, ¿te parece bien el equipo así? A ver si... Eh... Quevedor dice que le va bien. Eh... Bueno, pues... Nada. Pues... Eh... Bueno, vamos a ir mejorando ya. Porque si no esto se va a alargar... Eh... Hasta las... Hasta las tantas. Eh... Vale. ¿Ves de uno? ¿Qué es esto? Quevedor hemos... Venido a jugar. Tiene razón. Hemos venido a jugar. Eh... Vale. Ponemos el equipo por nivel... No, por esfuerzo... Por clase... Por actividad. Vale. Ahora tenemos los cuatro. Y... Y vamos a... Eh... A ver. ¿Aquí qué habilidad le ponemos? ¿El de marcado? Al... ¿Hola? ¿Estáis por ahí todos? ¿Todos? Ponemos el de marcado este. Vamos a poner el de marcado. No, pero si ya tienes todas. Ah, pero si están todas. Sí. Eh... Quito... Quito el grito de confusión este. Quita eso. Yo... Yo no sé... Una vez. Porque quería... Vale. Que me funcionaba. Y no me curó ni una sola vez el estrés. Ok. Eh... Yair Vergara. Hola. Full intimidación. A balastera. Y Maestro Canino pegando... Ahí marcando. Vale. Yair. Sí o sí. Tiene el marcador. Porque baja... Baja mucho la protección. Vale, Yair. Gracias por estar ahí. Y... Y buenas tardes. No sé de dónde eres. Pongo que estás. Eh... Bueno, pues... Eh... ¿Aquí qué hacemos? Con el... El Maestro Canino. Este, por supuesto. El señalado. Eh... Defender. Lo defender es interesante. Y lo de aturdimiento. Lo defender es interesante cuando haya uno que esté así tocado. Contra los jefes. ¿Qué pensáis por ahí? Defender va a ser útil. Defender va a ser útil en la pelea contra el jefe. Vale. Si quiere... Ok. Vale. Porque esto ya lo tenemos. Entonces... Mientras no te cargues al pequeño cerdito, entonces todo está bien. Vale. Entonces este... Aquí tenemos a... Al leproso. Tenemos... El... Estas habilidades. ¿Cuál quitamos? ¿Cuál ponemos? No, no. No, déjalo así. Déjalo así el momento. Ok. Ahí. Ahí. Ahí haría la de... ¿Cuál? Insear la quito. Yo quitaría la potencia. Eh... Dime la... Dime la primera, segunda, tercera y así vamos más rápido. Quitar la cuarta. La cuarta. Vale. Quito esta y cuál... ¿Y cuál pongo? Eh... Pones la de empujar o la... O la de curar. La de curar, pon. Pon la de curar. ¿Esta? La penúltima. La penúltima. Vale. Sí. Es interesante también, sí. Vale. Pues pongo esta. Eh... Carlitos Master. Esto lo dejamos, ¿verdad? Porque aquí no hay mucho más. Estas son las de siempre, las típicas. Y... A ver. Jair. Debería fichar gente y mejorar que puedan salir de más niveles de juego. No, no. El único gratis son los reclutas. Vale. Aunque la pelea por el jefe. Coloca la... La cura del maestro canino y al leproso su skill de curación para salir de las puertas de la muerte. ¿Qué? Coloca la pelea por el jefe. Coloca la pelea por el marino pegando marcadores y win easy. Y win easy. Bueno. Entonces, bueno. El bestar lo dejamos de momento. A este, ¿qué hacemos? Al... Al... Al balestera. A ver, están diciendo lo de la prote... Lo de quitar el señalado. Así que... La... Es básicamente la última habilidad. La última habilidad de quitar el señalado. Y a las balesteras. Eh... ¿Me ha escuchado? Sí, es que estoy con el chat. A ver, un segundo. ¿Qué pasa? Los ventajes. Los ventajes para curar. Que esta pelea es muy peligrosa. A ver, ¿qué quito, entonces? ¿El señalado? Pero... Eh... Me lo puedes decir otra vez que esta... Lo que tienes es desbloquearlo. Porque una cosa es... Una cosa es desbloquearlo. Durante las... Las batallas... No... No son los mismos... Todas las batallas no son iguales. Vale, vale. Entonces voy a... Voy a desbloquearlo. Vale. Vamos... Hay que desbloquear la vengala. La vengala que es esta. Desbloquear. Desbloquear. Y potenciamos, ¿verdad? No, pero... Espera. No, no. La vengala no nos falta. La vengala solo nos pilló para... Vale. Al menos el sigilo. Y la curación... La curación... Terminó al marcador. La curación sí que la potencio. Sí, la curación es... Vale, la potencio. ¿Qué más potencio aquí? Obviamente... El primer... El flechazo. El flechazo. El golpe. Sí, el golpe normal. Vale. Este primero, la potencio, por supuesto. Este también, ¿verdad? ¿El segundo? No, el segundo quizá podría. Vale. Bueno, va. Siguiente. Lo de marcar. ¿Alguien había dicho lo de marcar? Sí, sí. Estamos hablando... Estamos hablando todo lo de marcar. Vale. ¿Qué hago? Estoy preguntando. Sí, espera. Que no, que estoy muy confuso porque... Sí, sí. Tiene que marcar porque va a... No, de esta... Se decía... No, no, no. Quita... Quita todo este pasión. No. Y Jair Vergara... Sí. Dice que marquemos con el maestro canino. Debes fichar gente y mejorar que puedan salirle. Uy, qué complicado es esto. Esto es un infierno. Esto es muy estresante. Es que me estoy liando ahora mismo. Es que estoy más estresado yo que los héroes, ¿eh? Es que esto estresa más que los héroes. Eh... Bueno, a ver. Eh... Yo qué sé. Tengo bastante dinero. Eh... Después podemos... Bueno, yo le doy tú. Y después... Bueno, da igual. Siguiente. Decidme algo. Porque no va a estar así todo el rato. Lo único que... Haz lo que diga tu instinto. No sé si mejora la bengala, ¿no? ¿Qué mejora de la bengala? Si no, creo que ya... No, no, la bengala no... No veo mucho. Y la pelea, pues el jefe, colócale la cura, la margarina y... Un consejo. Tú juega a divertirte. Gracias, quevedor. Oye, es que... Es que... Es que voy a decir una cosa. Es que aparte de jugar, tiene que estar pendiente de un montón de cosas. Pero bueno. Vale, ya está. Ya está bien. A no ser la bengala, no sé si mejora. A la pena mejorar la bengala. No... Venga, va. ¿Vale la pena? Está hecha el alcalde. Da igual, mejoro la bengala. Si tú me dices mejora la bengala, la mejoro. La mejoro. Una. Pero no sé si vale que a la pena. No sé cuánto mejora tu buena calidad el vídeo para ver que los detalles. No, que la... No, pero ¿por qué mejoras? No pasa nada, va. Seguimos. Va. Creo que está así. Creo que ya está bien así la albalestera. Ya está hecho. Ya está bien. A mí creo que está bien. Vale. Seguimos con el Carlitos. ¿Lo mejoramos todo? Sí, con el Carlitos ya... Vale. Este máster ya lo tiene todo mejorado. El Adrián lo tiene todo mejorado. Y el Iván. Entonces, ¿de aquí no mejoramos nada más, seguro? No. Vale. Entonces, ya de aquí tenemos todo. Vamos aquí. Vamos aquí a la armadura. Aquí no se puede hacer nada. Aquí tampoco. A ninguno. Aquí sí. Aquí sí la bala. El Vestal. El Vestal también. Y mejoramos a los dos. Vale. Hemos gastado... Un nivel a Carlitos. Lo del arma porque le aumenta la precisión, si no me equivoco. Vale. Y... ¿Este? Ah, no. Lamenta la velocidad. Sí, sí. Pónselo. Al menos la primera. Al menos la primera. Están escribiendo mucho y... Se me antojó chacho a la parrilla. Pues nada. Que aproveche. En que hay miles de detalles, pero no funciona temáticamente si te diviertes. Venga, que... A ver, ¿qué más? Eh, Pepe. ¿Estás por ahí? ¿O estás liado? No, no pasa nada. Tranquilo. Nosotros seguimos. Vale. Pues vamos al lío. Va. ¿Mejoramos de campamento o no? ¿Hacemos cambio? Sí, sí. Sí, hay que mejorar. Este héroe... Este... Sí, hay cosas que mejorar en campamento. ¿De cuál? Este héroe... Este jefe es muy difícil. Vale, entonces... A ver, según Heidberg Galle... Mientras usemos solo intimidad. Sería el crítico. A ver, un segundo. Estoy hablando dos a la vez. Un segundo. Yo ni hablo. Madre mía. O sea, ¿a qué estás estresado de Riusius? Pues yo estoy estresadísimo. Bueno, a ver. ¿Qué decías primero, Carlitos? Ya se me olvidó. ¿Ya se te ha olvidado? Según Heidberg Galle, mientras usemos solo intimidación, no deberás ningún problema. Vale. Entonces... El jefe no debe ser muy complicado. Según él. Entonces, Pepe. El campamento. Ahora eres tú. ¿El cerdo está...? La que sube la precisión y el crítico al leproso por tres puntos. ¿Cuál es? ¿Al leproso? No lo encuentro. Reflexión. Algo así sea. Reflexión. En inglés. Ah, este. Vale. Ya lo he cogido. Reflexión. ¿Algo más? Sí. Al vestal también puedo aportar buenas habilidades. ¿Al vestal? La vestal. La bendición de la vestal es muy buena. La bendición. Vale. Cogida. Va, te hago caso. ¿Algo más? Es una manita. ¿Algo más o no? Ya. ¿Tenemos para prevenir emboscada? Sí, sí. Creo que tenemos... Sí, la vestal la tiene. Oh, espera. No. Espera. ¿La tiene o no? No, no la tiene. Es la que no tiene. No, no. No, no. ¿Cuál? Esta. Evita emboscada. Esta. El santuario. El santuario. Tiene una skill de acampada que aumenta el daño a distancia. Cogerla. ¿Cuál es? Daño a distancia. No. Ah, no. Ah, al balastera. Al balastera. Vale, entonces cojo el santuario. Sí. Vale. Al balastera. Aumentar habilidades. La distancia. Esta. Ahí está recordada. Esta la cojo. Pues no hay otra más. Vale. Pues vamos allá. La cojo esta. Ya estamos listos. Ya somos ocho. Creo que sí. Vale. Ya somos ocho en el chat. No veas tú esto que habéis más gente. Gracias por estar ahí. Y vamos al lío. Ya estamos todos. Ah, sí. Los. Se me olvidaba. Siempre se me olvida. Los. Avalorio. Los Avalorio. Dios mío. Pues que haces nada más. Y mejores. Sí. A jugar. No, espera. Espera un momento. Tengo que darle a reventar a ese boss. Por supuesto que le voy a dar. Quevedor. A jugar. Todavía no. Espera un segundo. Va. Avalorios. A este. Muy excepcional. Esto que es. Los guantes. Podrían ser interesantes. Los guantes quirúrgicos. Ordena los Avalorios por clase. Por clase. Para poder mirar mejor. Por rareza. Sí. Por rareza. Vale. Pero bueno. Como es. Bueno. Clase. Quita. Clase y rareza es lo mismo. Es lo mismo. Es lo mismo. Los guantes. Al. A cuerpo a cuerpo. Vale. Este. Vale. Tenemos uno. Esos guantes quirúrgicos me gustan. Y este. Que es del leproso. 15% de daño. Su cuerpo a posición 1. Este también lo cojo. Sí. Sí. Este es bueno. Siguiente. Espera. Un segundo. Voy a. Voy a cogerlo así ahora. Vale. El leproso ya lo tenemos. Maestro Canino. Eh. Que tenemos por aquí. Maestro Canino. Tenemos. Eh. Eh. Espera. Los dos sacos de arriba. ¿Qué hacen? Los dos sacos de arriba. Un más. No. Y daño de esfuerzo. Y daño de esfuerzo. Y 20% de daño de esfuerzo. Uf. No. No. Eso no. Eso no. Y este de virtud. No. No. De virtud no. No. Y este tampoco. ¿Verdad? Que no. Que no. Vale. Eh. Esta demorragia. Demorragia para el. Para el maestro Canino. Va bien. No. Ah no. No te has puesto demorragia. No te has puesto. Ah no. Eh. A distancia maestro Canino. A distancia. Eh. Tengo alguna distancia. Ah. Hay una que te aumenta la precisión. Al lado de la parolio. Hay una que te aumenta la precisión. Precisión. No lo veo. Es que acabamos de ganar. Eh. No lo veo. Es que estoy súper estresado. Es que. Es que me tengo que bajar yo el estrés. ¿Tenéis alguna manera de bajarme yo el estrés? No te he estresado. Estoy muy estresado. Eh. Aturdimiento. Nada. Infección. Eh. ¿Dónde está lo de? Pues no. Pues no lo veo. Pepe. Estás muy ciego. Lo de distancia. Ah. Distancia. Aquí. Vale. Yo le pondría. Yo le pondría de vida. Y mira. Y resistencia al aturdimiento. ¿A quién? Yo pondría vida y resistencia al aturdimiento. Creo que de precisión va suficientemente bien. Vale. Este ya está. Le pongo precisión y ya está. Ok. Siguiente. Este le pongo de curar. Y. Y qué más le pongo a este. Eh. Y este me dijeron que no sirve de mucho. Ajá. Vale. Y este de distancia. Este. Este le quito. Este se lo pongo. Sí. Sí. Pone eso. Y. ¿Qué más? Eh. 15% de menos de daño de esfuerzo. Esta es interesante. Esta aquí se la pongo. De cuerpo a cuerpo. Me aburro. Se aburre el Darius. Dile que no se aburra. Eh. Vale. Entonces. Eh. Un segundo. Empezamos ya. Ya estamos acabando. Este de infección nos vale. Preparar lo mejor posible. Ya. Crítico que. Espera. Espera. ¿Qué aturdimiento podría ser? Si no pregúntale a mi ex. Ya, ya, ya. Ya lo he leído. La virtud es poco útil. Si no pregúntale a mi ex. Esa es buena. Esa es buena. Ahora empezarán las risas. Ya lo sé. Eh. A ver. ¿A aturdimiento a quién? Aquí se lo pongo. A cualquiera. Pues el caturde. A la bestal. La verdad, sí. ¿Cuánto tiempo lleva jugando, eh? Vale. Eh. Estoy estruzado. Tengo que bajarme los niveles de estrés. Estoy a punto de que. De que me salte la. La prueba esa de virtud. Vale. Lo dejo ya. ¿Vale? Eh. Los avalorios del. Del. Lebroso. ¿Qué pasa? Pusimos unos guantes quirúrgicos. ¿Sí? Y el otro. El otro brazalete. El brazalete. 15% más de daño si está en primera posición. Este es machaca. Muy bien. Muy bien. Vale. Este. A distancia. Este es aturdimiento y curación. Y este es. Precisión. Y crítico. Ponte las piedras de velocidad y ya. Ahí hay una piedra para que aumenta 3 de crítico. Se lo podrías poner al albalestero. Ponte la piedra de velocidad. ¿A cuál? Pues a cualquiera. Ok. Vale. Pues ya está. Oye Pepe. Lo dejamos ya. Vamos ya. El saco de curación. Al bestar. Esto es una locura. Bueno. Vamos ya. ¿Verdad? Sí. Venga. Venga. Vamos ya. Sí. Dime. Al maestro canino. Le puedes poner de vida. Tienes ahí para aumentar la vida al maestro canino. Este. La piedra de salud. Por ejemplo. Vale. Por decir un avalorio. Vale. Colóca 3. El saco de curación. ¿Ah? ¿Qué dice el Jair? Esto es el avalorio. Está bien. Los avalorios de leproso. Vale. Y... Al bestar mejor. Al saco de curación. ¿Qué saco de curación dice? Ah. Vale. Este. Pero tiene 20% de daño de esfuerzo. Jair. Sí. Sí. Pero tiene 20% de daño de esfuerzo. Eso es mucho. ¿Verdad? Que da muy estrés. Aumenta la habilidad de curación. No importa. Vale. Pues te hago caso. Y quito el de aturdimiento. Vale. Vale. Pues ya está. Jair. Gracias a todos por los comentarios. Somos 8. Y vamos allá. Porque yo ya no puedo más. Es que... Creo que ya estoy en 200. Me va a dar un infarto ahora. Vale. Esto es mediana. Vale. Pues vamos a... Yo creo que estoy en 200 ya. Esto era ya ni me acuerdo. Aquí cogía 18. Vale. Aquí cogía... 16. Más o menos. Que quizás lo bajen. Perfecto. Vale. Ok. Eh... ¿Qué más? Pala cojo... Cojo 3. Una llave. Eh... ¿Qué más? Llevar... O 3 hierbas. Para poder coger las posibilidades. Vale. 3 hierbas. Esto los huesos. Vendas cojo 4. Como siempre. Eh... 18. ¿Está bien? Pepe. De comida. Y 16 de antorcha. Bueno. Más o menos. Una llave. Sí. Sí, sí. Eh... Esto es lo que llevamos siempre. Vale. Pues... Gente, vamos allá. Uy... Que ya se me han ido dos. Vamos para allá ya. Venga. No olvides usar las galletas del perro. Sí. Siempre se me olvida, Jair. Siempre se me olvida. Pues venga, vamos allá. Yo quitaría una pala. Yo quitaría una pala. Bueno, ya está. Demasiado tarde. Es que si no... Es que si no se nos van a hacer las tantas de la noche. Y ya se han ido dos aburridos. El Darío se ha ido seguro. El Darío se ha ido seguro. Bueno, y que... Y que es un directo de que... De que llevamos ya... ¿Cuántos llevamos? Llevamos una hora... Más de una hora y media. Y... Y la gente tiene cosas que hacer, claro. Bueno. Entonces, ¿qué hago? Aquí hay simplemente... Esto es suerte, ¿verdad? Ahora... Ah, el Darío está ahí. Vale. Pues se han ido otro. No, espera. Dale a la ruedita para quitar zoom del mapa. Vale, sí. Esto es suerte. Esto puede estar en la de arriba o en la de abajo. En las exteriores, ¿te refieres? No, me refiero... En la parte de la de abajo... En esta esquina o en esta esquina, ¿verdad? Ahí puede estar en una de las dos. En una de estas esquinas. Vale, pues a mí me da que está en la de abajo. Intento esquivar todas las batallas. La cabeza a la vestal. ¿Cómo? Quitar el avalorio de la vestal que da mucha curación pero también estrés. Quitarlo de momento. Para no... Para que no se le aumente mucho el estrés. Ah, vale. Y luego cuando haga falta... Tiene razón. Tiene razón. Buena observación. Pasando al inventario, temporalmente. El quevedor dice que está arriba. En la esquina de arriba. Aquí. Vale, pues vamos para allá. Pues él es muy listo. El quevedor lo sabe. Este lo sabe. Vale, pues el quevedor lo sabe. Bueno, ya empezamos con los cerditos. Aquí hay muchos cerdos, ¿eh? Oh, estos son muy pesados estos cerdos. Hay que matar a los cerditos. Ya, ya. Hombre, es que si los dejamos vivos nos matan a los otros. Está arriba, vale. Venga, chicos, que ya estamos. Vamos a por el cerdito ya, ¿eh? Vale, pues vamos a... Vamos a darle a este primero. ¡Hala! Pues vamos bien. Aquí, bueno, esto no te iría a marcar y todas esas cosas, ¿verdad? Uf, yo que sé. Aquí ya vamos ya directamente a ir pegando. Vamos ahí dándole... Un poco, sí, no, es que no sé si... Espérate, vamos a... Vamos a aturdir un poquito. Por si acaso. Sí, y vamos a empezar a repartir... A repartir un poquito también. Vale. De momento vamos bien. Estamos cogiendo mucho estrés. Pues yo que sé. Este... Pues este mismo. ¡Ah, no! Me he equivocado. Lo siento. Y vamos al... A aturdir a este. Y el siguiente será... Ese está aturdido. Nos cargamos a este. Y hasta luego, Lucas. Vale. Pues nada, seguimos. A ver que cogemos... Todo eso. Vamos al lío. No hay batalla. Vale, perfecto. Entonces, aquí hay una batallita y aquí no. Y vamos esquivando todas las batallas. Como decían por ahí, no te preocupes mucho por el estrés de esta batalla porque el boss no te sube el estrés. Vale. Vale, este ya estaba marcado. Aquí vamos a darle... Vamos a darle a este y lo rematamos. A ver que hace este. Nada, evasión. Vamos bien. Siguiente. A ver, no sé si aturdir a este. Un momento, aturdimiento. Sí, vamos a aturdir a este de momento. Y después ya acabamos de rematar. A ver este, ¿qué puede hacer? Bueno, este lo hemos aturdido, pero vamos a... Adiós. Vamos a despedirnos de él. O sea, eso de aturdir no se vio para nada. Bueno, te vamos a marcar a este primero. Y así jugamos un poquito con él. Este como está marcado. Muy bien, evasión. Y con este, ¿qué hacemos? Vamos a darle. Mucho daño, ¿verdad? Sí que es bueno, sí. Y 19, se acabó. Oye, tenemos un equipazo, ¿eh? Sí, sí. Eh, por lo que te lo he dicho yo. Ya, ya, claro. Eh, esto que hacemos, de cuánto pasamos, ¿verdad? Eh, sí, sí, pasa, pasa. ¿Sabéis qué es eso? Nada. Oye, ¿has leído el mensaje? No, no he leído. Es imposible, es imposible leer. Eh, con el estrés que tengo a 200. Eh, eh, quevedor decía que estaba arriba. Sí, y también le he dicho que te imaginas que el jefe es Pedro Sánchez. Hostia, eh, vale. Eh, vamos arriba, tú. No, no, pero yo no viene de por arriba porque por ahí hay un combate. ¿Cómo? No escucho. Que por ese pasillo hay un combate. Por el otro no viene un combate. Ah, vale. Vale, pues vamos por allá. Eh, Pepe, ¿estás hablando? ¿Qué decías? Si aparece una curiosidad de barril o del poste que tiene unas carabelas, que ambas potencian el daño, no cogerla hasta después de acampar. Ok. Vale, ya tenemos hambre. Eh, ahora el... Eh, vale, somos pros. Eh, vamos al lío. Aquí que hay, sala de batalla con objeto interactivo. Eh, aquí, aquí cuál es el más... Este es el más fastidioso, sí, este me parece. Sí, este. Este es el más fastidioso. Este también, pero el tercero... A ver, el problema es que, bueno, todos te pueden fastidiar porque tienes al segundo y al cuarto que te pueden infligir alguna enfermedad. Vale. Después tienes el que te puede infligir estrés y después tienes el primero que te puede aturdir. Vamos a marcar a este. Así que todos los que están ahí... Ah, vale, quevedor. Sí, dime. Dime, Carlitos. No, no. Venga, voy a repetirlo. A ver, tienes al primero... Ah, no, tienes al tercero... Bueno, ahora se ha cambiado de posición. Tienes al segundo que te puede infligir estrés. Tienes al tercero y cuarto que te pueden provocar una enfermedad. Vale. Y tienes al primero que te puede aturdir. Ok. Vale, pues voy a por el primero, a por este que no me cae bien. Y ahora, ahora que está... Vaya, ¿este pega mucho o no? No, no, parece que no pega tanto. No, pues te puedo aturdir. Es lo que dices. Vale. Vale, este va a pegar... A este... Porque yo lo digo. Vale, siguiente. Bueno, ya estamos otra vez los ocho. Ocho, siete, ocho. Estamos ahí. Esto es un exitazo. Solo que... De aquí me da... Aquí me da algo, eso es seguro. Vale, pues... Seguimos. Yo suelo matar primero al cerdo, al paticorto. Vale. Pues ahora te hago caso. Vaya, casi. Pensaba que lo mataba ya. Vamos a pegar a este. Curación de esfuerzo, nada. Vamos a darle a este primero. Hay que ir quitándole. Tú relájate, relájate. Ahí, dos, no mucho, vale. ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? Vale. Vamos a intentar... No, este no lo podemos cargar, pero casi... Vamos a darle, tú. Acabó. Vale, ya está. ¿Ya ir? ¿Ya lo hemos quitado? Vaya, me ha quitado bastante este. No me ha gustado nada eso. Eh... No, y... Usa el tercero para aturdir. Intenta... ¿Cuánto aturdimiento? 10% para esto. Sí. Aturdido. A ver qué me hace este. Relájate, chaval. Pues mira que se ve gordo y tiene músculos, pero... Pero ya va... Se va a acabar. Hola, pero no me digas. ¿Voy a curar al grupo o no? No, al grupo no. Es poco tontería. Eh... Si quieres curar, cura... No, no, no. Espera. Para que se quite estrés, voy a matarle a este. A ver si se quita estrés. No. No se ha quitado estrés. Vaya. Bueno, pues... Eh... Vamos a ir dándole a este. A ver... ¿Qué más? ¿Qué más tenemos por aquí? Pues vamos a darle. Se acabó. Vamos. Siguiente. Ya estamos a tope. ¿Esto qué es? ¿Sabéis qué es esto? No, no. Eso hay que dejarlo para después... Vale. Entonces, vamos ahora... Para después de acampar. Bueno, como... Voy a intentar hacer caso siempre a los... A los usuarios... A los que estáis ahí. Voy a hacer caso a Quevedor, que me decía que está arriba. Vale, pues voy arriba. Yo decía que abajo, eh. No, Quevedor dice que está arriba, sí que está arriba. Si Quevedor dice que está arriba, está arriba. Eso está claro. Eh... Vamos a quitar. ¿Qué pasa? Ahora. Eh... Ah, bueno. Espera un segundo. Pero... Eh... ¿Hay que acampar o qué? Eh... Sí. Sí. Hay que acampar. Sí, sí. Hay que acampar. Entonces acampamos al de atrás. Sí, sí. Que vuelva atrás. Uy, menos mal. Menos mal que me he dado cuenta. Sí. Qué desastre. Eh... Sí, sí, claro. Que cojas... Porque incrementa el daño y todo eso. Sí, efectivamente. Pues claro, o está arriba o está abajo. Pero ya hay que acampar ya. Eh... Acampamos. Y ahora tenemos que coger las habilidades que... Aquí que hago, cojo... Eh... Cuatro. O ocho. Eh... Ocho, ocho. Ocho, vale. Sí, sí, que tienes mucho estrés con la Vestal. Vale. Muy bien. Y ahora... Vale, estamos potentes. Ahora estará abajo, que dice. Por lo más seguro. Eh... A ver... ¿Qué cogemos aquí? Que habíamos dicho un montón de cosas. A ver, chicos. Colaboración. Voy a ir a la reflexión. Voy a ir a la reflexión. Voy a ir a la reflexión. ¿Cómo? La desbloqueamos. La última. El micrófono de... No. Eh... Estará comiendo. No, está comiendo ahora, a lo mejor. Pepe. Estás comiendo, ¿verdad? Que aproveche. Emboscada siempre. Sí, sí. La emboscada primero. O sea, con la Vestal. Eh... Eh... Lo da la emboscada. Ah, espérate. Que ya no sé... Ya no sé ni... Eh... Emboscada. ¿Cuál es? No, pero dale encima la Vestal. La que pone que evitar las emboscadas. Si, estoy en la Vestal. No, pero... No la... No la... No la pusimos. No la hemos puesto. No la pusimos. Espera, ¿se puede quitar? A ver, intenta darle. A ver si la puedes cambiar. No. No, abajo. Que le estoy dando abajo. Que no se puede quitar. No está equipado. Por Dios. Por Dios. No lo hemos equipado. ¿Ves? Es que es imposible. Esto es imposible. Es que... Estamos con mucho estrés. Esto... Estamos a tope de estrés. Yo no puedo. Yo lo dejo, eh. Yo corto la transmisión ahora ya, eh. Uff. Eh... Qué desastre. Espera, deseemos que no tengamos ninguna moscada. Qué desastre. No se puede. Vale. Eh... Demasiada tarde. Siguiente. ¿Qué dicen por ahí? Qué locura. Sí, es una locura. No, sin duda. Mira el canino a ver si tiene alguna para evitar la moscada nocturna. Yo no sé ni tocar los botones ya. Eh... Los lagos de patrullas, los lagos de patrullas, los lagos de patrullas, los lagos de patrullas... No. No tienes. Eh... Nada de emboscada. Esto es un desastre. No, creo... Creo que no... Creo que compramos habilidades. O algo. Bueno, da igual, va. Vamos. Siguiente. Eh... ¿Qué potenciamos? Potenciamos el tiro, ¿verdad? A distancia. Esto. Esto lo hacemos. Esto lo hacemos sí o sí, porque esto lo hemos pillado. Vale. ¿Qué más? Eh... Yo pillaría también la tercera que tiene esa... ¿Esta? Si no tenemos este shock, no sé. Son los compañeros más dos... Nos... Diría... Espera, primero lo voy a ver con el leproso, a ver si tenemos algo interesante, pero creo que no tenemos nada. ¿Este es? ¿Este es bueno o no? A ver... Eh... No, no realmente. No hemos puesto la que aumenta la precisión con el leproso. No hemos puesto nada. No hemos hecho nada. ¡Qué desastre! No hemos puesto nada. Madre mía, esto no puede ser. Madre... ¡Buah! ¡Ok! Vale. Eh... Tanto discutir, tanto rollo, para no poner nada. ¿Quitamos el estrés a la que está? Espera, creo que tienes alguno que quita estrés más... O sea, que quita más estrés que... Que va, va a ser un desastre, quevedol. Va a ser un desastre, ya verás. Ay, no puedo. Hay que confiar. No puedo. Estoy muy estresado. Quita el estrés a la bestial ahí. ¿Con qué? Con este, ¿verdad? Sí, con este. Un compañero. Pepe, no se te escucha. Vale. Maestro Ganino, bueno, para quitar estrés. ¿Qué dices? En 20. Este. No, pero eso es solo para sí mismo. Ah, para sí mismo, sí. Todos los compañeros. Produce el esfuerzo en 10. No, pero no, tampoco. O este. Otra vez. ¡Qué desastre! La de potencia no la hemos cogido. No pasa nada. Que el... O sea, según alguien del chat, creo que era Quevedor o Jair Vergara, el jefe este no inflige estrés. Sino que eso lo hace daño. Así que no debería haber un plazo. ¡Ah! ¡Eso! ¡La bendición! La bendición, sí. Es verdad. Usa la bendición en el leproso. Ah, creo que era eso. Creo que era esa la de la precisión. Usa eso en el leproso. En el leproso. Vale. Eso por lo menos sí. Creo que esa sí que la teníamos. Vale. Vale, quedan cuatro. Sí que confío, sí que confío, Quevedor. Vale. Con la Vestal creo que tiene una de esas dos. A ver. La protección la pondría. ¿El cántico? ¿O qué es esto? Sí, eso. Ah, este. Este protección. El rezo. Ese que da protección. Sí, ese. No le voy a equipar el avalario a la Vestal. ¿Qué avalario? Ah, sí. El avalario que le he quitado. Tiene razón. Jair, muchas gracias. Lo voy a hacer ya. Porque esto es un desastre. Gracias. Si hay una batalla... No, porque si te viene una emboscada nocturna... Ah, vale. Espérate. Eso es después. Sí, tiene razón. Después. Te va a emitir un montonazo de estrés. Vale. Entonces, aquí le doy a esto de protección. Sí, sí. Usa eso. ¿Y ya no quedaría nada más? No, no. Y ya está. Queda uno. ¿Qué hay? ¿Aquí esto qué es? Hombre, uso este para el Vestal, si acaso, ¿verdad? No, no. Ah, no. Es el mismo héroe. Es el mismo héroe. Nada. Nada. Perdona. No le he ido bien. Vale. Pues ya está. Vamos allá. Vamos allá. Vamos allá, chicos. Vamos. Vamos. Hay que activar la baincada. No te escucho nada, Pepe. Lo siento. No se te escucha nada. A ver. ¿Qué se tiene que hacer con la estatua? Con la estatua de esta habitación, ¿qué se tiene que hacer? Coge ese objeto. Pero, 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 eh. Con el leproso. Jarlbergara, simplemente a darle con la mano o un objeto? Ah, vale. Creo que solo con la mano, ¿no? Con la mano. ¿Con el maestro canino o arbalestera? ¿Maestro canino o arbalestera? Sí, o sea que le des a la... Sí. Eh. Solo estoy listo derecho en la estatua. No, no, el leproso no. Vale, pues bien, pon a la arbalestera. A la arbalestera. Sí, pues dale, dale. Un gran poder. Vale. Yo voy a ir a leproso. ¿Y qué es? ¿Qué le da? Hola, lo que le ha dado aquí... Eh, yo qué sé. Un montón de habilidades. Leo, no. No, precisión. Y crítico. Y daño. Vale, le ha dado unas cuantas. Sí, le ha dado mucho. Vale, vamos a la arriba. Vamos ya. Vamos para allá. A por el cerdito. El avalorio, el avalorio y el avestal. Todavía no, cuando estemos a punto de entrar. No, pero si vas a entrar ahora. Oye. El avalorio y el avestal. Bien, las habilidades. Las revisas las habilidades. Las balesteras hay que ponerle los vendajes. Ah, vale. Y hay que ponerle la bengala también. ¿Y qué quito? Quitar la habilidad de... La quinta. Pero, pues no hablar a la vez. A quitarla. Eh, Pepe. No, que hable solo Pepe, que no escucho nada. Pepe. La segunda habilidad. ¿Quito la segunda? Sí. ¿Y pongo la... 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 la bengala? Sí. Hay que poner la bengala. Quitar la segunda y la quinta y pon la... la sexta y la séptima. Vale. Ok. ¿Hago más? Perfecto, lo que dice Jarlito. ¿Hago más? Aquí ya. Revisar los demás héroes. Uf, yo creo que estoy muy estresado ya. Creo... Creo que se lo puedo enseñar. Si, el chancho pequeño no me pegues. Sí, sí. Jair Vergara, ya. Sí. Esto... Ya... Cada persona que ha entrado aquí... Aquí, Jair Vergara ha dicho eso. De que al chancho pequeño no le peguemos. Bueno. Voy para allá. Pepe, no te escucho nada. Maestro canino, falta. Maestro canino, desactivar la habilidad del porrazo. Y cambiarla... por la de curar. Por la de curar, esta. Ahí está. Seguro de mí mismo. Bueno, sí, está bien. Venga, te hago caso, Pepe. Que tú eres profesional. Vale. Con el leproso. Espera, ponte al leproso. El leproso. A ver, si tienes intimidación es la última, ¿verdad? Sí, esa es intimidación, vale. Rezale a San Pancráfico. Ahora, ahora. Que dale sin miedo al éxito. Venga, vamos. El leproso. Venga, vamos. Ya está, ahora sí, ¿eh? Vamos allá. A ver si Kevedor tiene razón, Kevedor tiene razón, Kevedor. Tiene razón, tiene razón. Nooo. Nooo. ¿Qué es eso? Ha fallado, Kevedor. Hay... Tiempo que hace señal. Cuando te aturdan muchos héroes, con la bengala le quitas el aturdimiento. Puedes quitar aturdimiento. Vale. Y marcado también. Ok. Con la bengala. Pues vamos al de abajo, que decía yo que estaba en el de abajo. Ah, no sabía que era el de abajo. No, yo también lo decía yo. También. Oh. Yo no sé si había trampa, pero yo no me he dado cuenta. Eh, este... ¿Cómo estamos de...? Ah, sí, lo cogemos, sí, porque estamos a tope. No, pero por suerte ha sido evasión. No pasa nada. Vale. Entonces, ya estamos. Ahora sí. Vamos a por el cerdito. Eh, allá, vamos allá, vamos. Hay cerdito, cerdito, hay cerdito. Sí, hola, pero esto no es un cerdito. Esto es un cerdito muy grande. Sí, sí, yo creo que... Que de todo, por mala información, se ha ganado una desinunciación temporal. Venga, va. No, pero... Eh, marcamos, ¿verdad, primero? ¿Gente? No, marcar con el... ¿Cómo se dice? Con el maestro canino de Gimbo. ¿Sí? ¿Qué diferencia hay? Eh, no, porque que ataquemos con... Que ataquemos básicamente con... Con el avestal y marquemos con el maestro canino. Vale, entonces, con este disparamos... Al gordo. Al gordo. Todo el mundo te ha dicho hoy que... Que sí, que me ha acordado al gordo. Al pequeñito, al cerdito pequeñito lo dejo. Pues nada, vamos allá. Ahora maestro canino... No, tú... Ola, 15, pero esto que va. Sí, sí. Y si matas al pequeño, el tío te ataca... No solo te ataca, a uno... O sea... Básicamente te ataca a todos a la vez. Pero se ha pasado. Intimidación. Intimidación, ¿verdad? Intimidación, sí. Intimidación al grande. Sí. Vamos allá. Está intimidado, tío. ¿Eh? ¿Cómo te has quedado, chaval? Tiene miedo. ¿Se cura a sí mismo o qué? No se cura. El vestal. ¿Se cura a sí mismo o no? No, creo que no. No sé. No tienen... ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué si la hago curar a sí mismo? Espera. ¿Cuánta vida tiene? ¿Cuánta vida tiene? Bueno, no. ¿Cuánta resistencia a aturdimiento tiene? ¿Quién? El gordo. El gordo. No, pero podía dar esto y se cura cuatro puntos este. Ah, sí. Es verdad. No, pero... Es verdad, sí. Usa eso. Usa eso. Ay, madre mía. No lo enteramos, ¿eh? Vale, siguiente. A ver, ¿el cerdito qué hace? Pero el cerdito se tiene que... Ah, ese marca. Sí, ese marca. Eh, este... Tú intimidas. No, solo intimidas. ¿Intimidas solo? Solo intimidas, sí. Pero si yo quiero pegar. Según Jair Bergera, solo intimidas. Pero... Eso... Tienes que escuchar a tus fans. Vale, escucha a mis fans. Vale, intimido. Pero yo quiero pegar. Que no, que no. Tú escúchale, tú escúchale. Que es pro. Bueno, le pego otra vez. Sí, sí, sí. Pégale otra vez. Le pego otra vez. Me estoy quedando sin voz. Vamos para allá. Solo intimidas. Los dos huesos del perro. Los dos huesos del perro. Cuanto daño le reduces. Sí, sí. Pone que le quitas como 23% de... Vale. Hay que me dar algo. Marca, marca. Marco. Marca, canino. Los huesos del perro. ¿Lo tienes marcado ya? ¿A ver, da? Los huesos. Los huesos del perro. ¿Y ataco entonces? Hueso. Sí, eh... Sí, usa el hueso. Hay que atacar. Hay que atacar. Vamos allá. 15, toma ahí. Cerdito. Y ahora sí que disparo. Y ataca, ataca. Ahí, ahora sí que disparo. Puma ahí. Antes se disparaste. Ah, no, también disparé. Eh, tú relájate, eh. ¡Ulo! Pero, ¿de qué va este... Eh, el tío este? No, pero... No, el cerdito. El cerdito, el cerdito se lo marca. Sí, sí, ya. Vale. Intimídalo. Intimídalo. Oye, que no puede resistir. Intimídalo. 80%... Ah, vale. Pues, hago caso a Jair. Intimídalo todo el rato. Tengo que considerar usar guardia. Guardia con para nuestro carrero. Guardia sobre el leproso. Sobre el leproso. No, nada, nada. No, le puedes cruzar simplemente... O podemos usar... Para quitar la marca. Ya está con la vestal. ¿Seguro? Sí, no creo que haya... Solo pega. Y ahí dice que pegue. Pues, pego. Cerdo para chivar. A ver, Isaac. Yo creo que esos son más de 3 kilos. 3 kilos para chivar. Pues, pego tú. 29, toma ahí. Eh, esto está chupado, eh. Esto está chupado. A ver, aquí qué hago. Eh, curo. Curo, curo. Curo al primero. El leproso. Curo al primero. 24, toma ya. ¿Cómo se han quedado aquí? ¡Ostras! Vale, ya no hace falta ni que quites la marca. Ya, golpeale y ya está. Le golpeo ya, tú. ¡Hasta luego! Oye, esto es muy fácil. ¡Eh, eh, eh! ¡Uno, vaya! ¡Ostras! Eso es gracias a intimidación. No pensé que sería tan fuerte. A ver, a ver, a ver, a ver. Eh... Hace la que quita daño. Esa que quita daño. Esta, sí. Esa que quita daño. Vamos allá. ¡Qué malo es ese gordo! ¡Qué malo es ese gordo! Eh, vale. Pues intimido, intimido. Si intimido, intimido hasta el final. Pero, pero, pero me estoy resistiendo de pegarle. Es que... Está marcado todavía, ¿verdad? Sí. Sí, sí, por una ronda. Una ronda. Toma, 12. Cuando te toques a este, ya márcalo otra vez. Y ya está. Y le doy, tú. Márcalo otra vez. Márcalo otra vez. No. Le pego. Pero, pero que solo está marcado durante una ronda más. Vuelve a marcarlo. Pero, ¿y por qué no le pego ahora, en esta ronda? Pues pégale. Yo quiero pegarle. Es que para el siguiente año no se lo ha marcado. Bueno, da igual. Tampoco es que te vaya a hacer nada. Enreda igual lo que hagas. Claro que sí. Es difícil morir ahora cuando el jefe hace tan poco daño. Es que no hace nada. Claro, es que el leproso le ha intimidado. Toma, y le voy a intimidar. No, ahora le pego. Ahora le pego. Adiós a Isaac Ramos. Adiós, Isaac. Gracias por estar ahí. Espera. Mira, ibas a anunciar algo en este directo. Ah, sí. Antes que te vaya. Ah, no, no. Isaac. Ah, no. Isaac ya se ha apuntado. Mirad todos en la comunidad de mi canal y apuntaros. Hay una encuesta y solo tenéis que escribir el nombre. No olvidéis. Apuntaros. Hay un sorteo, ¿vale? Venga. Pasa buena noche, Isaac. Vale, pues ahora sí que le pego, ¿eh? Ahora sí que le pego, chicos. Sí, pégale, pégale. Porque ya toma el gustazo de pegarle. Y ahora ya se va a acabar el cerdito. Y... Y adiós, cerdito. Toma ya. Esto está chupado. Mira el cerdito. Y ahora con el cerdito, ¿qué hay que hacer? ¿Matarlo? Pero me quedará la pena, el cerdito. Me hizo todo la pinta. Pobrecillo. El cejano que te maté la tía. Bueno, voy a marcarlo. Porque él me ha marcado un montón de veces. Ah, sí. La... Contramarca. Exacto. Me ha marcado un montón de veces. El cerdito pequeño. Entonces, vamos a... ¿Y esto qué pasa? ¿Y eso qué pasa? Ah, vale. ¿Esto qué es? Usa... Usa, no... Usa la otra. Aquí quitas tres, creo. ¿El qué? Sí, usa esa. No, la otra. La otra. Aquí quitas tres. Quita como dos, tres, tres. Pero quítalo. Úsalo igualmente. No, la otra. ¿A quién? Esta. Usa eso. Ok, vale. No, quítate a ese nadie. No ha hecho nada. Chillito, nada. No, pobre, no. No le mates, dice. Ahora mata a ese cerdito. Me he maltratado a un imán. Pues sí. Pobre cerdito. Pobre cerdito. Pobrecillo. Oh, pobre cerdito. Ah, para no sufra. Uf. Bueno. Lo cojo todo. Y ahora salimos ya. Lo dejamos ya, ¿verdad? O damos una vuelta. O ya estamos todos cansados. Déjalo ya, ya. Sí, lo dejo ya. Bueno, gente. Eh, lo dicho. Recuerdo pasar por el, eh, por la pestaña de comunidad y, y escribir vuestros nombres allí. Y entráis en el sorteo. Eh, pues nada. Eh, lo dejo ya porque esto. Llegamos ya dos horas. Llegamos ya dos horas y esto es bastante, eh, cansado. Entonces vamos para allá. Vamos a ver lo que hemos pillado. ¿Dinero? Pues tampoco ha sido tanto dinero. No, dinero, no. No, no, también, también es, es que hemos ido por el jefe. Ya, ya, lo sé. Eh, podemos haber pillado mucho más, pero bueno. A ver, Ángel, eh, puño de acero. Hola, muy bien. Ah, no, cuerpo a cuerpo. Es tan injusta que está en la apartada. O sea, si vas al canal, eh, verás que pone inicio, vídeo, source. En directo, vistas y comunidad. Entonces en comunidad verás que ahí nos cuesta. Ahí simplemente vota y deja un comentario con tu, con tu nombre. Ya está. Ya está. Y se acabó. Bueno, gente. Pues, eh, yo ya no, eh. Ah, bueno, sí, voy a hacer caso a Pepe. Pepe siempre me dice que al final. Las misiones han atendido a nuestros precarios. Y la dirigencia llega cargada de tal, tal. Vale. Entonces, miramos ya las misiones que quedan. Eh, pues no hay ningún jefe más, ¿verdad? Tendré que seguir por mi cuenta. Acabes infectados. Acabes infectados. Eh, 100% de acabes infectados. Batalla, desalas, reliquias. Y batalla, vale. Pues no hay mucho más. Pues nada, gente. Aquí me despido. Muchas gracias a todos. Eh, a Jair. A Darius. Eh, a Quevedor. Eh, ¿qué más? Que más? Bueno, a Carlitos, a Pepe. No sé si me dijo alguno. A Isaac Ramos ya se ha ido. Y no veo, no sé si veo alguno más. Si me dijo alguno, da igual. Bueno, no, da igual. Eh, eh, gracias a todos por estar ahí. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuidaros, ser felices. Y nos vemos en el próximo. Chao, chao. Chao. Felicidades. Chao. Chao.